¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! Se viene Botafogo a Aurora. La ida fue 1 a 1 en Cochabamba. La réplica se arma con Botafogo y este pase profundo para que pique Tequiño Suárez para dentro. Puede ser gol con Junior Santos. Tequiño, Tequiño, Tequiño. Junior Santos, gol. ¡Gol! De Botafogo en el arranque del encuentro. Centro de Suárez para Tequiño. Soárez que bien la bajó. Tequiño no tiene Soárez. El arranque del goles. Gol de Soárez. El gol de Soárez. ¡Gol! Gol de Botafogo. Aumenta Tequiño. Soárez. Lo va liquidando el conjunto de Brasil. Sabarino. Otra vez Carlos Eduardo. Está bien para el gol de Saba Sabarino. Golazo. ¡Gol! De Botafogo. Gran gol. Golazo de Sabarino. Tres para el galo. Cero para Aurora. Con fineza para Tequiño Soárez. Pasión tenemos Tequiño. Busca el remate. Metió muy bueno para Junior Santos. ¡Gol! De Botafogo. Repite Junior Santos. Magnífico Tequiño Soárez. Botafogo 4, Aurora 0. Lesionado Barbosa. Saldrá amarilla. Él lo va a expulsar. La Barbosa. Le queda el gol a Tequiño, 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 Tequiño. ¡Gol! Junior Santos de vuelta. ¡Gol! De Botafogo. Otra vez el once, Junior Santos. La réplica con Junior Santos. Y ahora con lugar, con panorama, Janderson. Janderson quiere el sexto. Janderson a Colo. Gol. Junior Santos. ¡Gol! De Botafogo, el cuarto de Junior Santos. El sexto del galo. Botafogo 6, Aurora 0. Y continuamos acá con más acciones. Esperando que siga en Star Plus, tenemos para ofrecer muchísimas cosas. Como siempre, arrancamos con el deporte, que es lo nuestro, bien nuestro. La Premier League, que el domingo 3 de marzo tendrá el clásico, Manchester City contra Manchester United. Y seguimos además con nuestra Copa Libertadores, la tan querida Copa Libertadores y su fase 2. Pensando en la fase de grupos, el jueves 29, la vuelta de Colo Colo, el cacique chileno, con Godoy Cruz. Sigue el ruido de motores, vuelve la máxima categoría, vuelve la Fórmula 1, el fin de semana del domingo 3 de marzo. El gran premio de Barahín para arrancar la temporada con todo lo que eso implica. Ahora cambiamos rotundamente. Llega Yobun, serie exclusiva de Star Plus y Disney Plus. El estreno será el 27 de febrero. Todo, todo, todo en Star Plus. ¡Suscríbete al canal! Amstead, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Mercado Libre, sponsor oficial de las competiciones de clubes de Conmebol. Mercado Libre. Con una expectativa impactante y con los himnos sonando en el estadio jornalista Mario Filio en el Maracaná. Después del himno ecuatoriano, con Liga, vestido de Liga, una verdadera fiesta en las tribunas, una multitud para ver al Fluminense. Y ahora el himno de Brasil. Con una expectativa impactante y con los himnos sonando en el estadio jornalista Mario Filio en el Maracaná. Y ahora el himno de Brasil. Y ahora el himno de Brasil. La fiesta del público tricolor. El conjunto carioca que enfrenta a la Liga y van por un título. Van nada más ni nada menos que por la recopa. La ventaja hasta ahora López es de Liga. Que puede ganar la tercera recopa. Boca tiene cuatro, River tiene tres. Y ahí está Liga queriendo también hacer historia. Árbitros argentinos. Y las formaciones. Así va el Fluminense López. El equipo de Fernando Dinis, el campeón de América, va con Fabio en el arco. Samuel Javier, Thiago Santos, Felipe Melo y Diogo Barbosa. En el medio André y Martinelli. Ganso un poquito más adelante. A los costados Arias y Keno. Y el goleador Germán Cano. Es una verdadera fiesta en esta previa. Con un maracaná lotado, como se dice en Brasil. Una multitud. Facundo, Tello, el árbitro. Braiglos, Kichade, los asistentes. Darío Herrera. El cuarto árbitro todo de Argentina. Mauro Vigliano. Será el bar. Cristian Navarro, Mastrangelo y Paleta. Los que lo van a acompañar. Todos argentinos para esta final de Conmebol Recopa. Equipo completo, ¿eh? En Río de Janeiro. Estado de Río. Bien, ¿eh? Y hoy con una novedad en el bar. Exactamente. Por primera vez vamos a escuchar. Exactamente. Primera vez en la historia. A ver qué dice Tello. Una ropa de árbitros, ¿eh? Ahí van a la foto principal de los protagonistas, de los capitanes, los árbitros. Se va a venir el partido. Y así va la visita. Así va Liga López. Así va el campeón de la Copa Sudamericana que dirige Gavarini hoy. Domínguez, el arquero. En el fondo, Quintero a la derecha y Quiñones a la izquierda. Esto de memoria. Al igual que Ricardo Adé, primer central. Mina en segundo. En el medio, Piovi, Zambrano, con Stupiñán y Valverde. Sebastián González. Y arriba, el delantero, el venezolano, Jan Hurtado. Los once de Alcácer, de Gavarini. Va quedando todo listo para que arranque el partido. Qué clima hay, ¿eh? Sí, sí. Un clima... Se nota que interesa la Copa, ¿eh? Es que al Fluminense le costó mucho lograr su primera Libertadores. Y la realidad es que después de haberla ganado se le abre un panorama como para tratar de conseguir el resto, lo que se le presente. Seguir siendo copero. Ahora homenaje para Osvaldo Domínguez. Presidente histórico de Olimpia, al igual que en el partido de ida. Imagino que su hijo está en la cancha, ¿no? Para entregar la Copa. Ese. Don Alejandro Domínguez, el presidente de la Comebol. La imagen de Samuel Javier. Alexander Domínguez. Y va quedando todo listo. Creo que vamos a tener un buen partido, López. Creo lo mismo, ¿eh? A ver si puede jugar mejor Hurtado, que no rindió en la ida. Todo listo para que arranque el fútbol. Tendrá que mover Liga. Arrancar el partido en la pantalla de ESPN y en todo el continente. Ya están jugando Fluminense y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Primera pelota que va para el costado. Será lateral y es para el Flux. Lo tiene que hacer Samuel Javier. Primeros instantes en Río de Janeiro, en el Maracaná. Marcando un desvío. Va para el lado. De Liga. Ya lo hace. Quiñones. La metida para adelante. Ya han Hurtado que la van a buscar. Se viene Hurtado. Quiere la pelota. Liga en el área. Viene el centro. Peche y a jugar. Quería, pero no podía darse vuelta. Justito. Seba González. Mirá vos la primera llegada. La hizo bien Hurtado. Fue con todo el partido. Lo fueron a buscar al lateral derecho. Le ganaban la espalda. Muy buen desborde. Y quedó de espalda González. Fue muy buena. Va sacando Diogo Barbosa. Teniendo la pelota Diogo Barbosa. Jugándola para abajo. Con Felipe Melo. Y Felipe Melo que tiene que salir cortita con Thiago Santos. Va dominando en el primer minuto. En el arranque estamos. La pelota de Thiago Santos. Para que salga ahora desde el fondo. Devolviendo y hacia adelante. Rápidamente Samuel Javier. Bien el pase para Cano. La quiere Cano. Quiso tocar y no pudo. Le quedó el rebote a Germán. Levanta Cano. Cano para Cano. Que no se acomoda. Va que no la deja para Cano. Y acaba el flu. Devolviendo hacia la posición de Felipe Melo. Ya me gusta el arranque. Vamos a tener situaciones. Vamos a tener llegada. Veremos qué es lo que hacen. La va a ir a buscar Diogo Barbosa. La va teniendo Diogo. El toque que es con André. La domina André. André para Ganso. Ganso la levantó. El cabezazo fue para recuperar esa pelota de José Quintero. La tiene ya hurtado. Trata de bancarla arriba y no puede. Corta bien André. La deja para Ganso. Vuelve para André. La sueltan con Queno. Y Queno que va. Propone Queno. Va hasta el fondo. Mete el centro. Ricardo Adé. Para cortar el aitiano. Mandarlo por un costado. Arrancó con todo el partido. Lo va a buscar Fluminense de entrada. Queno que tocó. Buscó el pase. No pudo llegar Diogo Barbosa. La recuperación a medias. No se ha hurtado. André. Diogo. El toque que va para que juegue el Joan Arias. Domina Arias. Quiere Arias. Falta. Lo taló abajo. Lo terminó bajando José Quintero. Ahí tiro libre y es para el Fluminense. El otro día Quintero y Quiñones atacaban a Arias y a Queno. O es al revés. Es más natural. Le va a pegar Joan Arias. Va a ir a buscar de cabeza el conjunto tricolor. Va al equipo de la Lancheira para pegarle esta Arias. Para ir a buscar de cabeza Felipe Melo. Tiago Santos. Se defiende Liga. Por ahora tiene la ventaja en el global el equipo de Alcácer. Para pegarle Arias. Va a meterle roca a Arias. El centro. Y de cabeza. Terminó salvando justito Richard Mina. Estaba el gol del Fluminense. A nada. A nada estuvo el Flu. Sí. Remató al arco para que alguien la peine en el camino. Esa es la intención de Arias. El que la peina y no hace el gol en contra. Es el futbolista que la saca por arriba del travesaño. Muy bien el central Mina. Ahí tiro de Quina. Va a venir el envío. Busca de cabeza. El toque que va para que juegue. Samuel Javier no llegó. Las recuperaciones de Seba González. Quiere cortar Queno. Ya le va a quedar atrás para que salga Diego Barbosa. La descarga que va con André. Círculo central. Donde juega el Fluminense. André retrocede Liga Deportiva. Se la va teniendo André. El toque de André. Jugando con John Arias. Se viene Arias. Dominando Arias. Volviendo al medio. Acá la tiene Tiago Santos. Tiago Santos que abre. La va a dejar para Samuel Javier. En el arranque estamos. En el partido de vuelta de esta final de la Recopa Sudamericana. En la pantalla de ESPN. Con Felipe Melo. El capitán que toca. Juega para Queno. Recibe Felipe. Va Felipe Melo. Volviendo a la pelota con Tiago Santos. Cuatro minutos de la primera parte. Comanda Tiago Santos. Mete el centro. Corta justito para recuperar Zambrano. Se le va quedando hurtado. Y arranca el tanque. Viene Jan. Dominó hurtado. Va hurtado. Le pega desde ahí hurtado. Arriba del travesaño. Bueno, se vio solo y remató. Se dio cuenta que no lo seguían muchos compañeros. No lo asistían. Solamente en la izquierda apareció una camiseta blanca. Una manchita blanca ante tantas camisetas de Fluminense. Y hurtado que una vez hizo tres goles a la selección brasileña. Bueno, quiso meter su gol en el Maracaná. Va sacando Felipe Melo. El toque de Felipe Melo. La descarga que va para que juegue Pablo Enrique Gansón. Ya la suelta con Samuel Javier. Tocando Samuel Javier. John Arias. Buena pelota para Mateo Martinelli. La pelota de Martinelli. Quiere Cano. Saca a Richard Mina. El despeje largo y hacia adelante. Fue de Leonel Quiñones. Ahí lateral y es para el flu. Que no demora nada. Que hace todo rápido en cinco minutos de la primera parte. Quiere llegar a la apertura del marcador. Cuando arranque este partido y ya tenemos cinco. Y acá se viene John Arias. A Arias que juega. Samuel Javier. Amagó. Le quedó para la zurda. Cabezazo de área. Queno. Queno. Queno lo tiene. Va Queno dentro del área. Se durmió dentro del área también Quintero. Se fue. No se fue esa pelota. Parecía que se había ido. Le quedó a Diogo Barbosa. Tocando para André. André que descarga. Ganso que domina. Va tocando Ganso. Pelota para Queno. Ya la pide Germán Cano en el área. No tira al centro. Se la roba bien. Se la termina quitando Luis Estupiñán. El despeje es de José Quintero. Pega la pelota en Cano. Habrá salida y será para Alexander Domínguez. Donde se paran los centrales de Liga de Quita. Casi cerca de su arquero. Mientras que los de Fluminense están en mitad de cancha. Se confió antes Quintero que es un buen marcador lateral. Pensó que le agarraba Domínguez. Domínguez no salió. Y la duda casi le termina dando el gol al equipo brasileño. Seis minutos de la primera parte. La tiene que sacar Alexander Domínguez. Reclaman los jugadores mirando a Tello como para que no hagan tiempo. La levantó Domínguez. Hay una multitud en el Maracaná. Qué griterío, ¿no? Te digo que está en un clima enfervorizado esto. La última imagen que teníamos, Gustavo, era la final de la Libertadores. Pero claro, era la mitad de Boca, la mitad de Fluminense. Sí, se jugaba la historia Fluminense ahí. Es cierto, había mucha gente de Boca. Pero además hay pica acá. Porque Fluminense perdió dos finales con Liga. Liga cargó en la previa. Y bueno, se quieren tomar revancha. Tiro libre para el equipo de Josep Alcácer. Y hace un rato lo veíamos en imagen. Y acá hay que la tiene, se seguía el Piovi. Tocando Piovi. Jugando para Ricardo Adé. Ya la va dejando con Zambrano. El toque que iba para Piovi no llegaba. Recupera Keno. Keno para Cano y agarrate porque la pide Arias. Domina Germán. La tira Cano para Arias. De espalda, ya giró. Va Arias. La tiene el colombiano. Keno la mete al medio y un rebote le termina quedando José Quintero. Tiene que despejar Quintero. Hurtado que la va a ir a buscar contra Felipe Melo. Viene Felipe Melo contra Hurtado. Gana Hurtado para mí también con el brazo. La tiene Hurtado. Llega Felipe Melo. Para mí se la llevó con el brazo. Para Ilocchi no lo vio. Pero yo creo que Tello sí. A ver. La va a ganar. Felipe y con el brazo se la lleva. Es cierto. No lo observó porque le topaba el cuerpo del futbolista justamente. Este Gabarini. Que está como asistente técnico hoy. Dando indicaciones. Y al que hacer sentado. Sí. Es el que más da indicaciones. Y además es el que habló cuando bajó del micro. Para mí continuando con la cámara del partido de ida. Porque recordemos que en la planilla figura como delegado de campo. Sí. Joseph Alcácer. Director técnico de Gabarini hoy. Una cosa todo raro, ¿no? Al revés. Va a buscar la pelota y la quiere. Valverde. Va a Jefferson. Devolviendo hacia atrás. Deja la pelota cortita. Richard Mina. Se la terminan robando. Quería. Y atacaba ahora el espacio buscando allí. John Arias no podía. La recupera Zambrano. Se va González. Se le terminó yendo lateral. Y es para el flu. Lo está empujando Fluminense, ¿no? Lo tira como contra el área de Alexander Domínguez. Veremos si la puede bancar así, Liga. Sí. Es parecido a la rena que contra Boca, ¿no? Que Fluminense tiene la pelota. Y acá ataca Samuel Javier. Cortó justito Richard Mina. Tiene que despejar. La tira hacia adelante. Valverde. El toque que va para Seba González. Ese que es Piovi. Nominando Piovi. Buena pelota para Seba. Va González. La levantó. Jugó muy bien González. La pide Estupiñán del otro lado. Era para alargarla antes. Cómo se demoró. Era para alargarla antes. La pedía Estupiñán. Y acá recupera ya Samuel Javier. Esto te da Fluminense también, Gustavo. Cuando la atacás, encontrás espacio. Eran tres contra tres. Lo que pasa es que le venía picando la pelota a González. Y no le quedó nunca cómoda para Estupiñán. Felipe Melo. Tocando y descargando con Teodos Santos. La pelota que va por el medio ahora. Mateo Martinelli. John Arias. Juegan para Ganso. Ganso con Arias. Arias que vuelve. Martinelli que la tiene. Ganso que recibe. La mete Ganso. Muy buena para Samuel Javier. Va hasta el fondo. Corner. Si lo deja jugar a Ganso. Creo que se tiró a los pies pensando. Se va. Y no se iba. Por eso no le quedó otra que tirarle al corner. Va a ir a buscar por arriba a Flew. Tendrá que estar muy atento en cada pelota detenida liga. Va a venir el centro. Ya está Felipe Melo. Va Tiago Santos. Los centrales en el área. Germán Cano también. Va Pablo Enrique Ganso en el centro. El cabezazo de Ricardo D. Le vuelve a quedar a Ganso. Quedaron todos paraditos. Viene el centro de Ganso. Tiago Santos no llega. Y un rebote. Lo tiene. Mateo Martinelli. Tapó Alexander Domínguez. Tapó Alexander Domínguez. La chance que tuvo el Flux. Ahí está la figura. Domínguez el arquero que le dio el título a Liga. Apareció en un momento clave. Le dio dos posibilidades Ricardo Adé. Muy buen central. Porque rechaza la pelota donde estaba Ganso. Que no había tirado un buen primer centro. Pero el segundo sí. Pega en Mina. Adé no la puede sacar. Y le queda a Martinelli que define como puede. Ya tenía encima a Domínguez. Que tapa lo que era el empate. Porque recuerden que en la ida. Con el gol de Arce. Ganó Liga. 11 minutos y medio. 0 a 0 la historia. En Río de Janeiro. Fernando Dinis. Muy atento. Muy tranquilo. Por ahora muy tranquilo. Va tomando temperatura Dinis con el transcurso del partido. Habitualmente pasa eso. Mina. El despeje de Mina. Quería y no podía. Estupinian. Recupera Piovi. La entrega mal. Piovi no podía. Valverde. Va saliendo Tiago Santos. El que recibe es Yonaria. Vuelve la pelota para Tiago Santos. Se acomoda el tricolor carioca. Saliendo del fondo ahora Felipe Melo. Jugando para Diogo Barbosa que reemplaza a Marcelo. Ataca Felipe Melo. Busca para... Que domine Keno. Para acá y para allá. Keno vuelve para Felipe Melo. El toque con Tiago Santos. André. Recibe a André. Se viene el mediocampista. André que juega. La toca con Ganso. Ganso que vuelve para André. Tiago Santos con Samuel Javier. Saliendo Felipe Melo. Va para adelante el capitán. La deja para Ganso. Ganso que vuelve para Felipe Melo. Va a volver para Ganso. Tocando a André. Retrocede todo Liga. Metido. Viene adentro de su campo el equipo de Josep Alcácer. Juega Felipe Melo. Tiago Santos. André. Es paciente el fluminense. Y acá va con Samuel Javier. Vuelve la pelota para André. André que tocó. Mateo Martinelli recibió. La abrieron con Arias. Arias que ataca. Viene Arias. Propone. Meta el centro. Pega la pelota finalmente. El Leónel Quiñones. Le vuelve a quedar a John Arias. Martinelli. Tiago Santos. Arias. Buena para Samuel Javier. Va a ir Keno al medio. Viene el centro. Pelota al Arias. Termina sacando la ola Richard Mina. Liga juega con un 4-1, 4-1. Se estira un poquito González en la izquierda. Es el que más ataca acompañando a Hurtado. Devolviendo Arias. Tiago Santos. Felipe Melo. Felipe Melo que tocó para Tiago Santos. Martinelli. Martinelli. La pide Cano. Va al centro. No es bueno. La termina sacando. Estupiñán se la regaló a Keno. Keno se acomodó. Keno la quiere. Tiró a Keno. Mirá vos. Le sacó el gol Arias. Claro, estaba en offside. Si no la tocaba Arias López. ¿Iba adentro o no? Se regalaban el gol. Porque en el centro anterior se iba la pelota. Cosa que no se dio cuenta Estupiñán. La dejó viva en el área. Y cuando llega al remate está claramente inhabilitado. Si no hubiera estado ahí. Quizá era gol. Miren la posición de pelota. 77-22. Esto es natural, por supuesto. Porque Fluminense juega así. Es local. Está 0-1. Y tiene que arriesgar. Espera Liga en 25-30 metros. 15 minutos tenemos. En la primera parte. Samuel Javier. Tocándola con Felipe Melo. Que la reviente y la tira para que juegue Arias. La velocidad de John Arias. Falta de atrás de Jefferson Valverde. Será tiro libre. Y es para el flu. Martinelli. Tocando la pelota para Ganso. Va para Martinelli. Quiere pasar en velocidad. No podía. Recupera Mina. La tiene Valverde. Recupera rápido el flu. No la puede tener ni un ratito Liga. Y acá domina Felipe Melo. Metió el pelotazo cambiado para que vaya Queno. De cabeza la tuvo que meter al medio porque se le iba. La va sacando Quindero. Toca Estupiñán. Zambrano. Va Oscar. Levanta Zambrano. Piovi que aparece en soledad. La tiene el capitán. Va el argentino. Va Ezequiel. Piovi. Piovi. El centro cortó Felipe Melo. Diogo Barbosa. Felipe Melo. Que no. André. La pierda André. Recupera Estupiñán. Correcto Tello. No hubo falta. Viene Estupiñán. Falta. Falta de Diogo Barbosa. Tiro. Y qué tiro libre tiene Liga. Qué tiro libre tiene Liga. Viene el árbitro porque no hubo infracción. Le adivinó la jugada el futbolista ecuatoriano. Estupiñán que amaga con una pierna. La toca con la otra. Se lo termina comiendo el lateral izquierdo. Y bueno. Habrá soñado toda la noche con una jugada así. Liga. Al arco. Aquí para un zurdo o centro. Al arco, ¿no? Piovi le quiere pegar él. Centro o al arco. Porque es diestro. Pero. Pero en 17 minutos. Quiere sorprender directamente al arco allí. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Con un zurdazo. Con un fierrazo. La imagen de Hurtado en el área. Leonel Quiñones. Es el encargado de darle de zurda. Lo dejará Piovi. Veremos. En el arco está Fabio. Le quiere pegar Quiñones. Va Quiñones. Tiró. Pegó la barrera. Quiñones otra vez. Corner. Se la tiró de Quina. Pide disculpas a Quiñones. Dos veces a la barrera. Ahorabuena. Pero tiene un córner. Complicó mucho con pelota detenida. Liga en el partido de ida. Con Piovi. Siendo el ejecutante principal. Seba González al lado de él. Va Piovi. La quiere Hurtado a la carrera. Viene el centro de Piovi. Hurtado saltó. Llegó para cortar. De cabeza. Con falta. Parecía. Pero el árbitro dice que no. La tiene Liga a la mitad de la cancha. Quiñones. No dejó a ninguno Dinis. Seba González. Tocando Valverde. Mirá la ganso. Con la manita extendida. Diciendo vamos para allá. El pelotazo largo. Para que ya recupere. Tiago Santos. Ya en mayor. La primera parte. 18 y medio tenemos. Y por ahora. Fluminense y Liga. Están empatando 0 a 0. Con este resultado. Liga. Se lleva la recopa. Porque ganó 1 a 0. Gol de Arce en la ida. La va teniendo Felipe Melo. André. Tiago Santos. Mateo Martinelli. Revolviendo para Tiago Santos. Hay un desvío. Cuando quiso cambiar de frente. Recupera Stupinian. Y va a la carrera. Viene Stupinian. Va para Piovi. Va a Surtado. La tiene Piovi. Va a Surtado. Viene Piovi. Tocó para Stupinian. Cortó Justito. Justito cortó André. Y acá la va a ir a buscar ahora la recuperación. Pelea André. Stupinian. Lo toma André. Le va a hacer falta. No. Bueno. Se tiró. Y estaba solo ahí. Braile Perloski. Mirándolo muy cerquita en línea. Sabe Liga que tiene que defender con mucha gente. Y después cuando tiene la pelota. Se estira. Y le puede hacer daño. Le puede hacer daño. Porque por supuesto marca con poco material fluminense. Lo agarraba él. Viste Stupinian de la camiseta. Uy. Mirá esta. Estas salidas del Flux que son a veces peligrosas. ¿Esta te gusta a vos? ¿No? No. Esta no tanto. Pero me gusta. Ah. Se gusta. No. Esta no. Esta no. Bueno. Pero fue mala entrega ahí. La idea era buena. Pero salió mal. Para adelante. ¿No? Hay córner. Hay tiro de esquina. 20 minutos tenemos. ¡Veis! Me va a pegar a la pelota. Quiñones en centro. La pelota terminó picando. Saque de arco. Y se fue directamente. Flojita por ahora la zurda de Quiñones. Hay que tirar un córner afuera. Y encima salió rápido el Flux. Ya la va teniendo Pablo Enrique Gansomal 10. Toca con Samuel Javier. Samuel Javier. Devolviendo atrás para que juegue Mateo Martinelli. Martinelli. Gansomal. Va teniendo la pelota ahora Felipe Melo. Viene Felipe Melo. Volviendo con Diego Santos. Le queda Gansomal. Apertura para Arias. Se acomoda John. Viene el centro de Arias. La pica la tiene que sacar Quintero. No puede. Ahora sí. Igual la va a ir a buscar allí. Diego Barbosa. Felipe Melo. Maneja el capitán. Toca para André. André para Felipe Melo. La pelota es del Fluminense. Cambió de frente Felipe Melo. John Arias. Tocando para Samuel Javier. Vuelve la pelota con Pablo Enrique Gansomal. Nuevamente con Samuel Javier. Apertura para Arias. A la marca va el número 33 Quiñones. Y la tiene Arias. Arias tocó. La dejó con Samuel Javier. En el Maracaná. Taca flu. 21 minutos 30. La levanta. Ahora Felipe Melo directamente a las manos de Alexander Domínguez. Acá lo que hacen líos son los extremos. Keno y Arias. Si no pasa por ellos, lo puede controlar Liga. Que espera con mucha gente. Línea de cuatro. Uno delante de ellos. Otros cuatro más. Y Hurtado solo arriba. Buscaba de cabeza. Quería. Pero no podía. Ahora Diogo Barbosa. Laterales para flu. Ya lo hace Diogo. La deja con Felipe Melo. En la pantalla de ESPN estamos. Primer tiempo. 22 minutos. Entregó mal André. Hurtado pelea. André vuelve a recuperar. Lo que había perdido anteriormente. La va jugando con Thiago Santos. Mata a Martinelli. El toque que va para que juegue John Arias. Martinelli. Va saliendo Thiago Santos. Jugando para Felipe Melo. Ahí que la tengan todo el día. No hay problema. Thiago Santos. Se la juega para Martinelli. Martinelli. No vuelve. No puede encontrar espacios allí. Por eso vuelven. Y otra vez armar. Ganso. Toca para Keno. La pelota que vuelve para Felipe Melo. La descarga que va para que domine Pablo Enrique Ganso. Soltó con Keno. Keno que tocó hacia atrás. El pase no fue bueno. Quería recuperar Diego Barbosa y no podía. Sale Felipe Melo. Mirá donde defienden los jugadores. Está muy solo. Hurtado. Muy adelante el Fluminense. 23 minutos. Samuel Javier. André. Samuel Javier la pide. No se la dieron. Pero empiezan a liberarse. Lo que va por los costados. Toca Martinelli con Samuel Javier. Va para Arias. Habilitado. Viene Arias. Levantó el centro. Ganso no pudo de cabeza. Sacó. Justito Zambrano. Y acá la va a ir a buscar. Dios Barbosa. Felipe Melo quería. Cortaba ya Hurtado. La tiene Felipe Melo. André. Jugando Martinelli. Dominando Martinelli. Tocando la pelota con Diego Santos. Vuelve para Felipe Melo. El pase de Felipe Melo para André. 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 Lo mal que le pegó André. La tiró a cualquier parte. Habrá salida en 24. Y es para Alexander Domínguez. Felipe Melo es el futbolista que más veces toca la pelota. Ahí vemos a Alejandro Domínguez. El presidente de la Comebol. Que va a entregar el trofeo en un rato nada más. Hace un rato un minuto de silencio. En honor a su papá. Ahí está Nery Pompido. A su lado. Su hijo ayer. Clasificó Nacional de Paraguay. 4 a 0 el global a Nacional de Colombia. En Medellín. La levanta Domínguez. Tocando Diogo Barbosa. Acá le va quedando a Keno. Va descargando Keno para que salga Felipe Melo. Dominando Felipe Melo. Ya la juega con André. André con Felipe Melo. La tiró a cualquier lado Felipe Melo. Es el que maneja la pelota en Fluminense. El que más veces toca el balón es el capitán. Y eso de alguna manera es bueno para Liga. Lo propone. Ahí lo tenemos Alcácer. Técnico español que dirige la Liga. Y el que da las indicaciones es Gavarini. El lateral lo tiene que hacer Quiñones. Y Techo me parece que ya empieza a apurar. Sí. Gavarini, arquero suplente de la final. Y se retiró. Y ahora es asistente técnico. El lateral para Hurtado. Le aquí en Hurtado. Banca la pelota. Ya en Hurtado. Cae al piso. No podía. Juega Piovi. Toca Piovi. Va para... Que ataque a toda velocidad Quintero. Viene Quintero. Quintero levantó el centro para Hurtado. El cabezazo justito de Tiago Santos. Está bancando Hurtado. Sí, está bien. Venía Arias. Y este vuela. Cae después al piso. Yo te digo, si no lo tocas, no lo mueves, no le haces falta en velocidad, te liquida. Tiene que cortar rápido con Arias y con Keno. Que son, creo que en el uno a uno, los más velozos, los más picantes, por supuesto, de Fluminense. Salió muy bien Felipe Melo para Keno. Viene Keno. La pide Keno en el área. Keno quiso pasar. Ahí un rebote. Levantó Keno. La entregó mal. Va recuperando el zurdo Quiñones. Falta contra el San Hurtado. Correcto, Tillo. Tiro libre. Es para la liga. La mitad de la cancha. Parece jugar cómodo, Hurtado, solo arriba, con tanto espacio. Como lo hacía en algún momento en gimnasia, en la selección de Venezuela. El otro día en la ida. Esperó un poco más Fluminense. Había más gente arriba, con Julio de liga. Y más atrás de Fluminense. Había menos espacios. Va sacando Ricardo Adé. Zambrano. Estaba tocando con Ezequiel Piovi. Cruza la línea que divide las mitades. Deja con Zambrano. Adé. El que la tiene es Alexander Domínguez. La metió por Hurtado. La busca ahora Jefferson Valverde. Quiñones venía. Otra falta de infracción. Nuevamente tiro libre para Liga. En la mitad de la cancha. Que estira el reloj Liga. Que sabe que ya van 28 minutos del primer tiempo. Y está 0 a 0. La levanta Quiñones. La tira para Hurtado. Saltó Felipe Melo. Pero con el brazo extendido. Otra vez Hurtado con mano. Dos le dice Felipe Melo. Dos y la va a dos. De todas maneras creo que se está jugando el partido que quiere Liga. Que quería, que intentaba. Se mete atrás. Por supuesto con mucha gente. Le cierra los espacios, los caminos. Sobre todo los laterales para que no entren. Y después cuando tiene el balón avanza. Felipe Melo que viene de una conferencia de prensa muy caliente en Ecuador. Estaba enojado con el gol. La tiene Keno. Toca para André. Juega Diego Santos. Martinelli. John Arias. Arias que la tiró para que vaya a buscar en ataque. Ahora y quiera Samuel Xavier. Jefferson Valverde que corta. La tira por un costado. Ahí la tira para el flú. Lo hace Samuel Xavier. Domina Arias. Amaga Arias. Vuelve para Mateus Martinelli. Arias. La pide Keno en el área. Viene el centro para Ganso. De cabeza ahí afuera. Se queja de un empujón. Se queja de un empujón Ganso. Que dice yo cabeceo. Pero me empuja. Me choca. Y Tello le dice nada. Tranquila. Mira. Si pasa algo Ibar. Es el más alto del equipo. Ganso. Nada. Choca después. Primero cabecea. Ahí está. Cabecea primero. Y hay un choque después. Va sacando la pelota y la va teniendo Liga. Desde el fondo el pelotazo para que vaya a buscar Hurtado. Acá la quiere André. La pierde André. La recupera nuevamente contra Quiñones. Qué bien. Soltó para Arias. Que arranca. Viene John Arias. Le comete en falta. Qué bien. La soltó para Ganso. Ahí falta igual. No, no, no. Pero vuelve a la falta. Igual yo creo que si para el juego con la falta. Era una falta hasta punible de tarjeta. Pasa bien Arias. Cuando la toca esta novia es su compañero. Por eso hace bien Tello en retrotraer. Me parece que esto es para la tarjeta. Ahí. Lo agarra un poquito. Tampoco es... La falta es de frente. Bueno. Ya se empieza a poner loco Dinis. Ahí tiro libre. Le va a pegar Arias. Mucha gente del Fluminense. A Tiago Santos le cae esta pelota. El rebote para Cano. Cano, Cano. Oh, tapó el arquero. El cabezazo de Tiago Santos. Quedó para Felipe Velo que le agarra mal. Termina yendo por última línea. Bueno. Iba a pelear, ¿eh? No había offside de Tiago Santos. Cuando le pega Cano. Se calentó el partido López. Porque Domínguez hace la de todos los arqueros. Cuando se va afuera de la pelota. Tiene que hablar con un compañero. Tiene que darle indicaciones, explicaciones. Sale del área en vez de ir a buscar la pelota para sacar rápido. Y por eso el capitán Felipe Veloz se pone como loco. El centro este es Adrede. Acá, bien pasado. Para que la traigan. Le gustó el arco a Cano. Y creo que Adé era el que... Claro, habilitaba. Habilitaba. La va a sacar Ricardo de... Tocando de la juega para Piovi. Dominando Piovi. Largo pelotazo de Piovi. A buscar con el pecho. Se va González. La va a sacar Samuel Javier. Presiona González. Falta infracción. Tiro libre para el Flux. Empieza a tomar temperatura. El partido me gusta, López. No puso a Julio para atacar. González se quedó. Valverde para tener la pelota. Pelotazo largo. Que iba para Cano. La baja Cano. Opsay. Está muy atento también Liga en esto. Aplaude a Dea en línea a Cháde. Ahí lo tenemos. Al asistente argentino. Está muy atento con la línea de cuatro. Bastante subida para dejar en Opsay. Estaba mínimo prestado. Va saliendo Piovi. El toque de Piovi. Se viene Piovi. Ya la juega para Zambrano. Quiñones. Va al verde. Quiñones. Va cortando Diego Santos. 33 minutos. Y el que la tiene es Felipe Melo. Nense, Nense. Grita la gente. El aliento del público. Tricolor. En la noche del Maracaná. Por ahora Liga. Se está quedando con esta recopa. La va a sacar Fabio. Levanta Fabio. El cabezazo fue. De Richard Mina. Bueno, llegó tarde Hurtado. Llegó tarde Hurtado. De atrás. Ahí falta contra Tiago Santos. Será tiro libre. Recordemos que Flamengo cayó ante Independiente del Valle, ¿no? En la anterior recopa. Hace el gol sobre la hora. Y después pierden los penales. Y el otro día Flamengo le ganó a Fluminense el Clásico. 2 a 0. Está bien Flamengo, ¿eh? Mucho poderío. Y lo está aprovechando con un entrenador. Que bueno. Volvió al fútbol brasileño como entite. Más allá después de su paso por la selección. Acá la tiene Keno. Keno tocó. La dejó para Diogo Barbosa. No fue bueno el pase. Viene en la vuelta a Estupiñán. Se le terminó yendo de costado. Y tiene un arquero récord en Brasil que es Rossi. No le hacen goles. No le hacen goles. O sea, la tiene Pablo Enrique Ganso. El toque de Ganso. No fue bueno. Recuperó. Y qué mal la sacó Quintero. Volvió Ganso. Y ahora se apuente regalo. La deja Ganso. Samuel Javier. Tiago Santos. Recibe Felipe Melo. Domina Felipe Melo. Tiago Santos. Yo te digo una cosa. Está para Kennedy. Ese. Si esto sigue así. Para el Fluminense. Para que salga el segundo tiempo ya. La va teniendo Martinelli. Va tocando con Felipe Melo. Mateo Martinelli. Corta Piovi. Se le terminó yendo. Tuvo mucho la pelota Fluminense. Más del 70%. Pero no fue peligroso. Mateo Martinelli. Jugando con Keno. Viene Keno. La pisó y salió muy bien. Otra vez pisa y esta vez se le va a Keno. No se puede todos los chicles. No. Uno sí. Está cómodo Liga. Más allá de que ha llegado por supuesto Fluminense. Tuvo sus chances. Una de Keno que tapó el arquero. La de Ganso de cabeza. Pero pocas. Estupinian. Viene Estupinian. La tiró larga. Corta Tiago Santos. Va saliendo Tiago Santos. Felipe Melo. Quedó tendido. Chan hurtado en la mitad de la cancha. Y el partido se hace muy, muy, muy parado. Lo saca un poco con el brazo. Y creo que el problema es cuando cae, ¿no? Se va recuperando Hurtado. La imagen de Dini dando indicaciones. Va saliendo Felipe Melo. Tocando con André. Felipe Melo. André. Ya la juega Martinelli. La pelota que va con André. Martinelli. André. Martinelli. Le volvió bien Ganso. Va para Keno. Keno que arranca. Keno mete el centro y córner. Será tiro de esquina para el Flux que va a ir a buscar por arriba. En 37 minutos del primer tiempo. Le doblan la marca a Keno. Entre el lateral y el extremo. Aria que le pide a la gente que se levante. Va el colombiano. Centro de Aria cerrado. Pecho de Hurtado que volvió recién. Apurado. Sí. Diga que Aria hace rápido. Después le comete falta Hurtado. Tiro libre que lo hace rápido. Salió Aria. Buscó devolución. La tiene el colombiano. Viene Arias. Atrás jugó con Keno. Keno que amaga. Keno que suelta. La deja para Samuel Javier. La descarga fue a por Ganso. Ganso que la metió por el costado. Cano que quiso rematar desde ahí. La tiene Ganso. Ganso le pegó. Alexander Domínguez. Con qué tranquilidad. Con qué suavidad. Con qué elegancia le pegó Ganso. Buscó el segundo palo. No está mal cuando no puedes entrar. Pegarle de afuera. La quiso poner en el ángulo. Suavemente. Pero el arquero es gigante. Es muy difícil. Acá va Arias. Otro centro. Primer palo. Bueno Arias. Tendrá que entender que si la tira ahí. Se la van a sacar. Sí. Además. Como que se sacó el compromiso de encima. Las dos veces. Ya la va teniendo André. Soltando André para Diogo Barbosa. Vuelve la pelota para André. Defiende Liga ahora. 38 y medio. Quiere estar cargado. El flu que va. Con Samuel Javier. En cara a Samuel Javier. Soltándola con Ganso. Se acomoda Ganso. Otro centro pasado. Va para Arias. Por arriba. Habrá salida. Y será para Alexander Domínguez. No lo encuentran a Cano. Que es el asesino del gol. El hombre. El killer. Entonces. Algo de Ganso. Tratan de desbordar con Keno y con Arias. Pero no lo encuentran el goleador. Acá la busca Keno. La baja muy bien Arias. Tocando Ganso. Ya la juega Samuel Javier. Ganso y el taco. A Arias que la tiene. Vuelve para Pablo Enrique Ganso. Domina el 10. Toca Samuel Javier. Va para Arias. Se mueve el Fluminense en ataque. Samuel Javier metió el centro. Keno. 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 Alexander Domínguez. Esta fue clarísima. Porque Keno tuvo todo el tiempo del mundo. No le entró bien. Pero. Ahora sí el Fluminense llegó. Sí. Le faltó gente para defender a Liga. Raro. Lo agarró estirado. El centro atrás siempre da resultado. En el control se le va un poquito. La pelota. Se le sube. Se le levanta. Y después el remate mordido. Porque mira. Pica antes. Y va a picar otra vez antes de llegar a la línea de gol. Va sacando la pelota Felipe Melo. Felipe Melo. Eso filtrar el pase para Keno. Ricardo Adeque la deja para su arquero. Ya la tiene Alexander Domínguez. Fue muy clara la de Keno. Porque habitualmente ahí no falla. La levanta Domínguez. Diego Barbosa que le ganaba a Estupiñán. Felipe Melo. Va saliendo André. André que toca. Martinelli que recibe. Ganso que juega. Ya la van dejando cortita para que salga Arias. Arias que descargó con Samuel Javier. Se viene Samuel Javier. Pisando ahora la pelota. Jugándola por el costado. A la marca va Quiñones. La tiene el colombiano Arias. Tiago Santos. André. Felipe Melo. André que la suelta. Tiago Santos. Tocando Tiago Santos con Felipe Melo. Tiago Barbosa. Se fue. Mirá vos. No tiene claridad. Tiene la pelota. A veces llega con algún remate. Con algún desborde y centro atrás. Pero es mucho menos de lo que imaginábamos. Teniendo en cuenta además. Que el dueño de la pelota es el equipo local. El lateral de Quintero. Ahora es para el flu. Diego Barbosa. André. Ganso. Martinelli. Tocando Martinelli. Ganso quiso jugar la de lujo y no pudo. Valverde la pierde. No. La gana. Y la hace bien. Viene Jefferson. Ataca Valverde. Después se engoló. Si no. Terminó sacándose la Tiago Santos. Fabio. Felipe Melo. André. 42 minutos. 30. La levanta André. Lo tira a correr a Keno. Que va a ganar en velocidad. Se viene Keno. Amaga Keno. Ahora con el giro. Vuelve la pelota hacia atrás. Ya la tiene Diego Barbosa. El toque para Ganso. Ganso que vuelve para Keno. Cortó bien José Quintero. Hurtado. Hurtado. Gan hurtado. Gole Martinelli. 43 minutos. André y la pelota. Esta es la Conmebol Recopa. Por ahora el partido de vuelta 0 a 0. La ida fue 1 a 0. Ganó Liga. Se juega en el Maracaná. Estamos en la pantalla de ESPN. La va teniendo Keno. Le pega Keno desde ahí. Y esto también marca cómo está el partido. No tiene muchas luces hoy Fluminense para atacar. No le encuentra la vuelta. Y entonces terminan con remates como el anterior de Ganso y este de Keno. El anterior fue mejor, claro. Piovi la pelota. Tocando con Ricardo Adebe. Saliendo para Piovi. La levanta Piovi. La tira larga para Stupinian. Tiene Stupinian. Körner. Se la tocó justito. Opa. Diego Barbosa. Qué enojado está. 40 minutos del primer tiempo. Hay tiro de esquina. Y es para Liga. Sí. Fue Körner. Qué enojado estaba. Y se está yendo el primer tiempo. Y está haciendo un gran negocio Liga. Para pegarle Seba González. También para entrar a la idea derecha. El capitán es aquí el Piovi. Va a venir el centro. El envío de Piovi. La pelota pasada. Tan pasada va. Que la tiene que ir a buscar Richard Mina. No deja nadie arriba. Van a tocar todo el día ahí. Va saliendo Jefferson Valverde. Llegamos a los... 45 minutos. Del primer tiempo. Hurtado. Quiere Hurtado. Tocó y la dejó para que defina. Stupinian. 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 La metió al medio el pecho. De Felipe Melo. Quiere Diogo Barbosa. Le quedó a Stupinian. Tiró. Felipe Melo otra vez para sacarla. Pasó. Un sobresalto. El Fluminense en defensa. Fue a buscarlo Liga. Antes de que termine la primera parte. Está sacando todo Felipe Melo. Y el lateral izquierdo. No da garantía. Le está ganando Stupinian. Le ganó una. Le ganó el rebote. Y el capitán mira el 6 como diciendo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tiro de esquina. Va Liga a buscar por arriba. Le pega Piovi. Viene el envío. Saltó Ricardo Adey no llegó. La quiere Zambrano. Dominando Zambrano. El toque que va para Stupinian. Va a levantar Stupinian. La cambió toda para Seba González. Llega el 21. Tiene que tocar para Piovi. La pide dentro del área Hurtado. Viene el centro para Seba González. La metió al medio. Tiene que sacarla de cabeza André. Ganso. Sale Arias. Viene Arias. Falta. Tiro libre y es para Flux. No han pesado los extremos todavía. En Fluminense. No es un gran partido de Ganso. Muy atado. Absorbido Cano. No tiene tantos recursos el equipo local. Martinelli. La tiene Ganso. El toque que va para Arias. Se frena Arias. La última del primer tiempo. Martinelli. Que no. Va que no. El centro de que no. A cualquier parte. Ya la va teniendo Alexander Domínguez. Se va la primera parte. Se va el primer tiempo. Lo va a terminar Facundo Tello. Se acabó. Aquí en el Maracaná. Se terminaron los primeros 45 minutos. Cero para el Flux. Cero para Liga. No está conforme la gente. Ni con el rendimiento de Fluminense. Ni con el árbitro. Y además está fastidioso por el resultado. Porque se jugaron dos finales. Las dos. La ganó Liga. Y está ganando la tercera. Entonces acá hay una historia que también juega. No la pasó mal Liga. Creo que se jugó el partido que siempre quisieron Alcácer y Gavarini. Más allá de algún sufrimiento. Algún sofocón. Algún remate de lejos. Y la que tuvo Cano después. Siempre, siempre. Lo que quiso el equipo ecuatoriano. No se entiende realmente que discute Dinis. Y Gavarini se mete a defender al árbitro. Y queda en el medio de la lucha. De la pelea. Bueno. Te digo, se metió la seguridad dentro todo. Porque Gavarini salió a hablar cuando vio que Dinis salió a hablar con el árbitro. Le copaban la parada al árbitro. Y él dijo no, no, no. No lo hagan. No hay justificación. No hay motivo. Bueno. Enojo de Tello. Policía Militar brasileña que ante cualquier cosa que pasa ya se mete adentro de la cancha. Sí, es verdad. No entiendo bien el reclamo realmente de Dinis. Es por los minutos que adicionó. Dos. Sí, adicionó dos minutos. Sintió que. Enojado Dinis. Y se pausa. Y ya seguimos. Se va a escoltado como si hubiese cobrado dos penales en contra. Demasiado. Ya volvemos. Amstel, sponsor oficial de la Comebol Libertadores. Mercado Libre. Sponsor oficial de las competiciones de clubes de Comebol. Mercado Libre. Mercado Libre. Bien, algo que suponíamos en la primera parte, ¿no? Que Kennedy iba a salir a jugar los segundos 45 minutos, Gustavo. Así es. No pudo jugar en la ida por la expulsión contra Boca. Ahora entra. Para tratar de darle el gol, aunque sea del empate. Se va Felipe Milo. Todo listo para que arranque el segundo tiempo. Va a dar la orden el árbitro del partido. Y ya están jugando los segundos 45 minutos de esta final de la Recopa Sudamericana. Partido de vuelta. Fluminense y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Por ahora, se la lleva Liga. Fue 1-0 en la ida. Gol de Arce. Va saliendo André. Que pasa a ser el capitán con la salida de Felipe Milo. Sí. Irá atrás. Samuel Xavier. Va tocando Samuel Xavier. Jugando la pelota para Joan Arias. Arias que la tiene que dejar con Gancho. Gancho que la juega para Mateo Martinelli. Martinelli que abre. Va para Arias. Se frena Arias. El toque que va con Martinelli. La levantó Martinelli. La quiere Cano. Llega Alexander Domínguez. Arriba con seguridad del arquero. Dinis que vio que Liga le da a la pelota a Felipe Milo. Y Felipe Milo era el que más tocaba el balón en el partido. Bueno, afuera el capitán entonces. Gancho parece un poquito más atrás con André. Va sacando la pelota y la va teniendo. Quintero. André juega de 6-5. ¿Sí? De segundo a central. Y se adelanta para jugar de mediocampista. Estamos en la pantalla de ESPN. Por ahora con este 0-0. Viene Piovi. Qué bien pasó Piovi. Ahí va Piovi. 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 Tiene el gol. Piovi. Piovi. Tapó el arquero. Piovi. La hizo él. No se la dio. Seba González. Tapó el arquero. Fabio. Esta fue clarísima. López. No le pegó nunca al arco porque él jugó con el pase al compañero. González estaba libre. Pero jugó un poco con darle el pase. Se le iban abriendo. Y después cuando iba a rematar. Justo. Justo. Le tocan la pelota a Luiz O Santos. Qué cerca estuvo Liga. Por favor. Qué cerca de poner la serie. Más favorable que nunca. La va sacando. Mateus Martinelli. Toca la pelota para Diogo Barbosa. Pablo Enrique Gancho. Dominante jugando. Que no. La tiró para Diogo. Corta Oscar Zambrano. Mete bien Piovi. Una fiera ya. Viene Piovi. Recuperando y soltando. Zambrano. Va para Piovi. Que la va a ir a buscar. Rebotó la pelota en André. Mete el cuerpo a Piovi. Se le va por un costado y lateral. Lo que juega Piovi. Tiene la cancha en la cabeza. Una inteligencia para jugar. Además ahora no tiene André en el medio. Y entonces se hace dueño. Llega la historia de guerra, pasión y poder. De la que todos están hablando. No te pierdas, Yogun. La nueva serie que estrena el 27 de febrero en Disney. Y Star Plus. Tres minutos del segundo tiempo. Y hasta acá Quino. Soltó para Diogo. Ricardo Adeba la marca. Bien por Ade. Estupiñán. Me gusta el arranque del segundo tiempo. André. Un manotazo de atrás hurtado. No llegaba. La domina André. Entregó mal con Kennedy. La va recuperando Seba González. Va saliendo Quiñones. Buena pelota larga para que vaya. Seba González. Tiene espacio. Liga. Viene en el centro. Ay. Pinchadito pero pasado. Se la domina Fabio. ¿Vos te acordás cuántos ataques cortó Felipe Melo en el primer tiempo? Bueno, ahora no está. La tira larga Pablo Enrique Ganso. Juega para Arias. Arias. Samuel Javier. Kennedy. Ganso que juega. Toca a Ganso. Arias. La pelota le quedó a Cano. Amaga Cano. Cano y al arco. El rebote. Ahí lateral y será para el flujo. Y ahora ya no hay uno, ¿no? Hay dos. Porque se viene Kennedy también al área. Claro. Doble nueve. La domina Martinelli. Tocando Arias. La tiene Ganso. Jugándola con André. André que suelta. Va para Diogo. Que no. Que no que vuelve para Diogo Barbosa. La tiene el capitán André. La descarga con Diego Santos. Recibe Arias. Jugando con Samuel Javier. Vuelve la pelota para John Arias. Mateo Martinelli. André. Diogo. Toca a Kennedy. Buscaba Diogo Barbosa. No llegó. La levanta ahora este opinión. La tira para Hurtado. Mano a mano allí contra Tiago Santos. Esa va a ser una buena disputa ahora. Porque ahora sí será mano a mano entre el central y el delantero. Mano a mano no está. Felipe Melo. Y bueno, vamos a ver si puede venezolano. Vamos a ver si puede venezolano. Acá la tiene Arias. Se viene Arias. Lo deja venir. Tiró. Pegó la pelota en el pie de Kennedy. Que igual va Samuel Javier al medio. Y un rebote. Y esta pelota va otra vez para el marcador de punta. Centro de Samuel Javier. Cabezazo de Kennedy afuera. Bueno, habrá que bancarlo el Fluminense. Sin claridad. Pero va, por supuesto, con mucha gente. Tomando los rebotes. Haciéndose ancho. Y tirando centros. Acá agarró el rebote. Samuel Javier. Que le dio un buen pase a Cano en el primer tiempo. Y acá mete el centro para que Kennedy anticipe. Gane, pero tira por arriba. Tiene que sacar Alexander Domínguez. Levanta Domínguez. Cabezazo de Hurtado. Le queda Tiago Santos. Buscándole. Saliendo Fabio. Tiago Santos. Por ESPN. Por ahora en la final de la Recopa. La ida fue para Liga 1 a 0. La vuelta sin goles. Mateo Martinelli. Pablo Enrique Ganso. Viene Ganso. La cambió toda con Arias. Tiene la pelota Arias. Arias que jugó. Buena para Kennedy. Va para Arias. Qué bien la hicieron esta. El centro de Arias. Pinchadito. No llega Cano. Si aparece. Para sacar la Quintero. Busca Jefferson Valverde. Este Kennedy juega bien. No estoy descubriendo nada. Y los extremos son buenos. Están algo apagados hoy, pero son buenos. Y acá busca Martinelli. Kennedy. Cerquita pasó yo. Entra en segundo tiempo, pero siempre algo da. Es muy peligroso. Gana la dividida ahí. Ganso de cabeza. Y le queda a Kennedy que no lo pensó. Apenas la vio. Al arco. No son tan buenos los laterales de Fluminense. Va sacando Ricardo Adé. Quintero. Es aquí el Piovi. La levanta Piovi para que vaya. Hurtado. Llega primero Tiago Santos. Esta opinión. Tiago Santos. Metió el taco. Sin falta. Correcto. Se la va teniendo Mateo Martinelli. Ganso. La suelta Ganso. La quería. No podía Kennedy. Tampoco Cano. La levanta Richard Mina. De cabeza para meterla. Diego Barbosa. Volvía del offside. El venezolano Hurtado. Se apura el flu. Quiere que se juegue. Tocó Ganso. Hay falta contra Kennedy. Infracción. Tiro libre. Es para el Fluminense. Samuel Javier. La pide Keno pasada. Primero va con John Arias. Ahí toque para Pablo Enrique Ganso. La pide Cano. No se la da. Ganso que vea dónde puede irse pase. Tocó con André Martinelli. Martinelli. Arias. Viene Arias. La mete para Kennedy. La recupera Liga. Bien Hurtado. Pasa el tanque. Vayan Hurtado. A toda velocidad el venezolano. Hurtado. La tira larga. Iván Caro. El tanque viene Hurtado. Se frena Hurtado. Terminó corrigiendo de atrás. Pablo Enrique Ganso. Solo contra el mundo Hurtado. Muy buen partido del venezolano. Porque va. Aguanta. Choca. Gana velocidad. Y espera al resto. Que está lejos. Nueve minutos y medio. Seba González. Y Ezequiel Piovi para el tiro de esquina. González. Va para Piovi. Piovi que la tira atrás. Le va a pegarse a Fersón Valverde. Tiro y arriba del travesaño. Obra salida será para Fabio. Yo creo que lo va a gastar un poquito más Hurtado. Unos minutos más. Y después cambio. Acá la tiene Keno. Tocando la pelota a la mitad de la cancha y jugándola. Mateo Martinelli. Samuel Javier. Martinelli. Viene Martinelli. Cambió y la tiró toda para que vaya por el otro costado Keno. El centro de Keno. Cabezazo de Kennedy afuera. Cabezazo de Kennedy afuera lo tuvo el Fluminense. Qué buena de Keno esta. Se la tiró precisa al nueve. Que no llegó a poder conectar al arco. Estupiñán no estaba en la zona. Ayudando a Quintero. Que estaba más adentro. El centro justo le da casi con el hombro. 11 minutos del segundo tiempo. Zambrano. A de. A de. Con Piovi. La tira Piovi para adelante. Buscando la pelota hurtado. Suelta hurtado. Corta Samuel Javier. Ya le va quedando el número 33 Quiñones. Ojo allí Zambrano. Tiene que jugar para Ricardo Adé. Juega con mucha personalidad en la liga. Independientemente de lo que pase a partir de ahora. Juega siendo un equipo copero. Seba González. Pero en offside. Le planta. Sabe sufrir. Después sale y quiere jugar. Interesante partido. Domina Martinelli. André Martinelli. El toque que va para Ganso. Samuel Javier. Volviendo la pelota con Thiago Santos. André. Acá se viene Keno. Domina Keno. Amaga. Diogo Barbosa. Que ya la recibe. Mateo Martinelli. Pablo Enrique Ganso. Se viene Ganso. Tocando Martinelli. Keno. Keno que amaga. Juega para Martinelli. Levantó el centro. A las manos. Está para. Está para Lima. En Fluminense. Por Martinelli. Sí. Tiene que hacer cambios porque. No funcionan los conductores. Lo que llevan la pelota. Tampoco es buen partido de los extremos. Que a mí me gusta mucho. Arias y Keno. Pero habitualmente. Esto lo hacen. Porque se asocian con los laterales. Salvo Javier. Que tiró dos centros buenos. Después poca cosa de ellos. Trece minutos tenemos. Ganso. Tiago Santos. Romina Tantre. El toque que va para Martinelli. Vuelve la pelota para André. Tantre. Se la va cambiando para Arias. Arias. Juega con Ganso. Domina Ganso. La pide Arias. Buena pelota para él. Que no quiere. Viene el centro pasado. Va a ir a buscar Diogo Barbosa. La pide Kennedy. La pide Cano. Va Diogo. Quiere el centro. Corner. Tiro de esquina. Será para el Fluminense. Que avanza. Que sabe que por delante. Tiene una muralla hasta acá. Que es la defensa de Liga. Y por lo menos sacó un corner Barbosa. Le cuesta desbordar. Hay corner para el Fluminense. Va el tricolor de la Aranjeiras. A buscar por arriba. La quiere Kennedy. Va Tiago Santos. Se defiende Liga. Viene el centro. Pelota arriba. Tiago Santos. Que no podía. Le va a quedar finalmente para que saque a Stupinian. Que anotará, ¿no? Stupinian quedó tendido después de despejar esa pelota, ¿no? Centro de Ganso. Ah, no. Fue el 33. Quiñones es el que terminó en el piso. Sí. Lo cabecean. Choque de cabezas. Faltan 30 minutos. Está media hora de ser campeón. Liga otra vez. Y nuevamente ante este rival. Esta es la jugada anterior. La roba Piovi. Amaga dársela a González. Y hace la personal. Justo que iba a rematar. Le toca la pelota. Santos el 29. Y por eso no termina disparando. Era muy buena chance. Llega el gran premio de Bahrein en la Fórmula 1. Mirá las prácticas, clasificación y carreras. Además de cámaras adicionales. Y los relatos exclusivos de Fernando Tornero, Fosarol y Juan Manuel López. Este sábado por Star Plus. Suscribite ahora. Toca a Gansó. La juega para Arias. A Arias le pega. Corner. Tiro de esquina. Hay que se demoró en el remate Arias porque tenía para rematar rápido. Le faltaba uno a Liga. Estaba afuera el 33. Hay corner. Lo hizo rápido Ganso. Samuel ya viene en el área. Vuelve la pelota para Ganso. La tiró pasada por atrás de todos. Cabezazo. Defensivo y al corner. Quintero dice, ya no fui. Hay tiro de esquina. Ahí es para Fluminense. Se preparaba Arce. Alex Arce, el paraguayo. Será nueve por nueve. Imagino. Ahí tiro de esquina. Va a venir el envío y al área. Quiere de cabeza el flúo. Para pegarle a Arias. Viene el centro de Arias. Cabezazo de Seba González. Ojo, quedó tendido allí. Pablo Enrique Ganso. Contra Quintero. Aparte paradito a la altura de la línea del área grande. Pide en tiro libre. Pero creo que cuando cae, se lastima. A ver. Ahí se eleva. Y le da un codazo, ¿no? Pero vos decís que lo vio. Yo te digo que está dentro del área y puede ser penal. Sí. Sí, yo creo que va a ser. Yo creo que lo van a invitar a una revisión de VAR. Está parado arriba de la línea. Ojo con esta. Está Vigiliano en el VAR. Sí. Está parado arriba de la línea, Gustavo. Sí, sí. Tello dice que espere, que no reanude. Samuel Xavier pide penal. Fue el primero en pedirlo. Yo te digo que si hay revisión. Esto puede ser penal para el Fluminense. Porque estaba parado en la línea del área grande. Pablo Enrique Ganso. Veremos. Le va a dar continuidad. Le da continuidad entonces. No pasó nada. Yo no... No me hice cobrado. Te entusiasmaste. Bueno. No. Podía ser. Pero no. Para mí no. Bueno. Y acá empieza... Te digo que empieza a desbandarse a poquito el partido. Me falta mucho todavía. Falta media hora. Falta media hora. Dini creo que piensa en cambio, ¿no? Y veremos cuando entra Arce por Hurtado. Acá le mueve la pelota. Y lo empuja un poquito. Tampoco grave. Exageras tu opinión. Se agarra la boca. Lo empujó en el pecho. Va sacando André. El partido sigue 0 a 0. Por ahora Liga. Se lleva a Terricopa. Tocándole la mitad de la cancha. Diego Santos. Samuel Xavier. Arias. Tiene la pelota Arias. Samuel Xavier. Diego Santos. André. Va a estupinar a la marca de Diogo. Tocaron con Kennedy. 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 Amaga Kennedy. Soltó. Le quedó a Mateus Martinelli. El remate que no prospera. Ricardo Ade para despejar. Mateus Martinelli. La metió para Diogo Barbosa. Falta. Qué concentrado. Qué metido que está Liga, ¿no? Está muy solidario. Uno del otro, ¿no? Siempre hay una pierna, un cuerpo. Se cierra bien. No lo deja entrar. No le da el pase entre líneas. Y cuando hay un remate de afuera, también. Mucha gente delante. Bueno, Marcelo. Para ver si puede... Desbordar de lateral. Porque Barbosa, poco desborde. Se va recuperando Quintero. Lo llamó Tello a Ganso. También allí. Marcelo, que se va a venir a la cancha. Bueno, se vienen cambios, ¿eh? Tres. Se va Quintero apagadito hoy, ¿eh? Entra... Uh, Costa con la noventa. Es buenísimo. El otro día entró un rato. Entra Marcelo. Y se va Ganso, que juega caminando, ¿no? Lojito Barbosa. Marcelo va a tener mejor ataque, seguramente. Estará para estos minutos, ¿no? Veinte. Y entra Augusto con el veinte. Histórico mediocampista. Selección brasileña también, ¿no? Renato Augusto, que juega en Corinthians. Y ahora está en Fluminense. Con la veinte. Bueno. Douglas Costa también en la cancha. Amarilla. La primera que saca Tello, por lo menos. No sé. No tengo ninguna otra. No. Se viene Douglas. Va Douglas Costa. Dominando Douglas Costa. Tocando la pelota y jugando la cortita. André. André. El centro que va a la área. La quiere sacar, pero no puede. La meta el medio cano. Recuperándola ahora. Teniéndola y jugándola. Renato Augusto. Samuel Javier. Toca Samuel Javier. La pelota que va para Martinelli. Tiago Santos. André. Marcelo. El centro de Marcelo. La pelota pica. Le queda a Douglas Costa. Está en el área. Va Douglas Costa. Mago. Tocó atrás. El remate de Renato y Augusto. A dos. Fuera, 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 fuera. Renato Augusto. Lo perdió el flu. Bueno. Los tres que entraron participaron de la maniobra. Marcelo que tiró el centro. Douglas Costa que le va a buscar del otro lado. Y Renato Augusto que termina rematando apurado acá. Pero se ubica bien para pegarle. Una de las más claras de Fluminense. Que le pone tres futbolistas con muy buena técnica. Y con historia, los tres. 23 minutos, 30. Por ahora, todo el negocio es para Liga. Tiago Santos. Samuel Javier. Jugando Douglas Costa. Tocando Samuel Javier. André Marcelo. André Marcelo. Lo tiene Arce ahí al lado. Gavarini para ponerlo. Pero está esperando. La va a tener que jugar en ataque ahora. Tiago Santos. Dominando Douglas Costa. La pelota que va para Renato Augusto. Marcelo. Va a venir el centro de Marcelo. La pelota larga pasada para Can. ¡Oh! Richard Mina. Que despejó. Le quedó a Douglas Costa. Va Douglas Costa. Devolviendo atrás. Renato Augusto que la mete. Hay un rebote. Le quedó Martinelli. Afuera. Afuera. El remate. Le cuesta al Fluminense. Ahora los centros de Marcelo son puñales. Muy distinto a Diego Barbosa. Que se fue sin pena ni gloria del partido. Faltan 20. A 20 minutos del campeonato. Liga. De hacer historia otra vez. Le ganó dos finales. A este equipo. Y está consiguiendo la tercera por ahora. Este es el penal que reclamaba. Para mí no. Porque no es cámara lenta el fútbol. Se eleva. Para saltar y lo impacta. El árbitro que le pide a Estupiñán que se levante. Hurtado que se va en camilla. Arce que espera para entrar. Johan Julio también. Se vienen los cambios en Liga, Gustavo. Se va Estupiñán. Se va hurtado. Y estos pueden contragolpear bien. Porque Julio es muy rápido. Más picante. Es goleador. Hicieron un gran esfuerzo todos los chicos de Liga. Jugaron muy metidos. Muy concentrados. Muy serios. Este partido. Pero la exigencia física hace que salgan. Es bueno Piovi, ¿eh? El capitán. Muy bueno. Arce que hasta aquí es el héroe de esta serie con el gol de la ida. Un gol polémico, ¿no? Que todo Fluminense reclamó por la posición del jugador. Ex-independiente Rivadavia de Mendoza Argentina. Acá el que la va teniendo y tocando es Quiñones. ¡Vamos, Sabuá! ¡Johan Julio! Caía Arce. El lateral es para Liga Deportiva. La imagen de Tiago Santos. Cero a cero en la historia. El lateral que va a ir a buscar ahora a Johan Julio. Le queda André. Tiene que salir André. Tiago Santos. Dominando Matao Martinelli. La tira para Marcelo. Viene Marcelo. Largo pelotazo de Marcelo. Ricardo Adé. Bien paradito allí para recuperar. Dejándola con Ceballos. La levanta Quintero. La va a sacar Tiago Santos. Dominando Tiago Santos. Jugando la para André. André que toca. La recibe y la levanta ahora Mateo Martinelli. Va para Arias. Arias con Renato Augusto. Renato Augusto que va con la gambeta. Quiere meterse dentro del área. Que Caño tiró. La metió al medio. El rebote le queda a Domínguez. Ah, no. El Caño que tiró dentro del área Renato Augusto. Parecía que no llegaba la pelota. Que le habían ganado la posición. Pero metió un Caño. Ahí pasó. Y después se ve favorecido por el rebote Domínguez. Que está ligando hoy, ¿eh? El arquero. Porque mirá este rebote. Mirá. Danadé. El remate de Mina. Un central le pega al otro. Y le quedan las manos al larguero. Se viene Martinelli. Soltaron para John Kennedy. Kennedy con Arias. Se viene el flu. La pide Kennedy. Varias. Amaga. Marcelo. El rebote finalmente en Ceballos. La pelota le va a quedar por el otro costado. Para que vaya a buscar Douglas Costa. Va Douglas Costa. Propone Douglas Costa. Amaga Douglas Costa. El remate. Se quería Cano y no podía. La pelota se termina yendo por última línea. Habrá tiro de esquina. Y es para el flow. Nunca ha tenido claridad suficiente el equipo de Diniz. No, no. La de Cano fue la más clara. En el primer tiempo. Ahí tiro de esquina. Vendrá el envío de Douglas Costa. Tocó con Marcelo. Se acomoda Marcelo. Lo deja venir. Tiró el remate. Y el rebote le quiere quedar en la chilena. Para el intento ahora de Kennedy. Buscando la pelota. Para sacarla allí. Liga que va con Piovi. Bien tirado contra la banda. Se termina yendo ahí lateral. Ahora sí el Fluminense va a ir con todo. Contra el arco que defiende Alexander Domínguez. Quedan 15 minutos 30 más el adicional. Y la realidad es que hasta acá. Liga se está quedando con esta recopa. Renato Augusto. Kennedy. Arias. Se durmió Arias. La recuperó igual. La terminó perdiendo. Sale Zambrano. Está frenado Liga. Como que ahora cuando la recupera la pierde rápido. Samuel Javier. Samuel Javier. Douglas Costa. Viene Douglas Costa. Qué bien amagó Douglas Costa. Quiere pasar allí. Va hasta el fondo. Le quedó para la zurda. Ahora sí. La metió al medio. Y un rebote. Busca la pelota Douglas Costa. Costa es lateral. Lo bien que juega Costa. Douglas Costa. Mucho tiempo en Europa. Renato Augusto. Marcelo. Le puso todo lo de las medallas. Samuel Javier. Renato Augusto. Tocó Douglas Costa. Va para Renato Augusto. Que trabó. La saca como puede allí. Para despejar esa pelota Quiñones. Mateo Martinelli. Douglas Costa. Otro centro al área. Y al cabezazo de Ricardo de André. La tiene el capitán. Toca para Douglas Costa. Otra vez con Samuel Javier. Otro centro por atrás de todo. Cabezazo de área. Gol. Gol. Del Fluminense. John Arias. Para poner las cosas. Uno a cero. Cuando no quedaba tanto. Ahora. Todo está igual. Uno para el Flú. Cero para Liga. El colombiano John Arias. Algún centro iba a caer. Y gana el Flú. Uno a cero. Dini puso mejor técnica. Y más velocidad en los futbolistas. Javier. Tira un centro. Bien pasado. Y claro. Están preocupados en el doble nueve. Que perdió al extremo. Porque el lateral Quintero. Ayuda a D. Y a Mina. A marcar a Kennedy. Y a marcar a Cano. Pero quedó libre Arias. Y quizá debió retroceder al mediocampista. Muy libre el colombiano. Abajo. Y uno a uno. Se empate. Estaba quedado. Liga. Y el Fluminense que va a ir por el segundo. Y se viene Arias. Y toca Arias. Kennedy. Trata de bancar. El toque para Cano. No llegaba. No prosperaba después del envío de Mateo Martinelli. Levanta Quiñones. La quiere Arce. Va saliendo Thiago Santos. Hay falta de Johan Julio. Tranquilos. Tampoco le conviene a Fluminense pelearse ahora. Es el momento del equipo brasileño. Hay que ver si zafa de esta liga. Que está aturdido. La gente grita. Y se le viene encima. Con toda la jerarquía a Fluminense. La tiene Douglas Costa. Se viene en Lima. Y al Zugaray a la cancha. La levanta Martinelli. La cambia toda. Busca de cabeza ahora Quintero. Viene Ceballos. Acá la va a dominar Renato Augusto. Tocando con Douglas Costa. Dominando Arias. A la marca van Seba González. Que no llegaba. Kennedy. Mete Kennedy. Le quedó Douglas Costa. Kennedy. Qué zurdo. No le pegó él. Muy generoso. Demasiado, ¿no? Demasiado generoso. Roja. Roja. Roja, eh. Atención, Roja. Lo bajaron a Zambrano. Kennedy dice, yo no fui. Otra vez Kennedy. Después del gol de Fluminense, Roja Kennedy. Están todos los líos. Están todos los líos. Porque era el momento para ganar la final. Porque eso está 1-1, sí, en el global. Y vamos a ver. Se va, eh. No espera el VAR, nada. A ver. La lleva Kennedy. Lo van a marcar. Y sí, lo pisa todo. Para Kennedy. Bueno, expulsado Kennedy. No, dice. Se le tira los pies. Preciado. Zambrano, el 5. Se tira los pies. Y ahí lo termina pisando. Es insólito lo de Kennedy, eh. En el momento donde el Fluminense se iba para el segundo, López. Sí, sí, sí. Se le dijo que bancarlo a Fluminense ahora. Era un griterío el estadio. Se iba con toda la técnica, la velocidad. La jerarquía de los que han ganado muchos campeonatos. Marcelo, Douglas Costa, Renato Augusto. Había entrado Kennedy con Cano. VAR, le dice. Vení al VAR. Vení, vení. Es una cosa de loco. Vení al VAR, le dice. Pero si lo pisó. La parte le hace venir. Bueno. Están chequeando la tarjeta roja, obviamente. Pero yo creo que la decisión... Y lo pisó. A la rodilla. Va a ser... Corroborada también por el VAR, pero... Ha sido expulsado Kennedy, eh. Qué increíble lo de Kennedy. Es insólito. Vos sabés que yo creo que el que está como loco es Dini, pero con el 9, ¿no? Con Kennedy. Porque aparte no lo pone de entrada, porque sabe que tiene algunos líos. Lo pone un ratito. Y en el ratito que entra es muy bueno, pero está en los líos. O sea, tiene que ir Kennedy. Kennedy está al borde del campo de juego. Está ganando 1-0. Está ganando 1-0 el Fluminense, que cuando hizo el gol se fue para el arco de Liga para ir por el segundo. Y Kennedy metió... De manera insólita, una plancha directa a la humanidad de Zambrano. Ahora Liga tiene otra responsabilidad, eh. 11 contra 10. Lo va a buscar. Difícil, ¿no? El enojo, ¿no? De Kennedy entrando, evidentemente, hacia... Al vestidor. Zona de vestuario, exacto. Qué bueno. Al Sugaray. Se va Seba González. Por Seba González. Ya está Lissandro. Al Sugaray en la cancha. La levantó Domínguez. Quería Arce. ¡Vamos! Dominando, André. Va a salir, André. ¿Qué hará Liga, no? ¿Saldrá a buscar? Parece plantarse un poquito más arriba, pero... La pelota de Fluminense. Toca Douglas Costa. Recibe Samuel Javier. Juega con 1-0 el Flux. Hay falta de Julio. Está amonestado, Julio. Está amonestado en la anterior. El toque de Douglas Costa. La entregó mal. Recuperaba Piovi. Diga que Piovi hace todo bien. Pero necesita compañía también. Marcelo. ¿Qué vas a...? Marcelo. ¿Qué vas a hacer, Marcelo? Marcelo. Sale con la gambeta, Marcelo. Qué monstruo, ¿no? Qué compromiso te pongo, ¿no? Pero el otro día me dijiste cuántos títulos había ganado. No lo vas a tener en tu cabeza, López. Pero acá la tiene Samuel Javier. Toca para Douglas Costa. Acá viene Douglas. Domina Costa. Costa que va hasta el fondo. Costa, Costa, Costa. La metió. Tocó justito Richard Mina. Para sacar la pelota ahora. Jojo en Julio. Mete con todo Samuel Javier. Me queda el marcador de punta. Amaga Samuel Javier. El centro al área. ¡Cá no! ¡Oh! Qué cerca estuvo. Y Samuel Javier empezó a atacar mejor, ¿eh? Porque decíamos, los laterales tienen que progresar. Barbosa no lo pudo hacer. Marcelo es distinto. Y Javier metió el centro del gol y acá metió otra. Es fácil lo de Marcelo. Porque es un número redondo. 30 títulos tiene. Va por el 31 hoy. 30 medallitas tiene de campeón. Pasa que ganó alguna importante. Me parece, sí. Ganó una cosita fuerte. Ganó, por ejemplo, 5 Champions. 6. 6 Ligas de Europa ganó. 5 Champions. Qué bárbaro. Ganó 6 Ligas de Europa y 5 Champions. La levanta y la tira larga para que vaya a buscar ahora. Offside. Al subar que queda en offside. Qué final tenemos en la pantalla de ESPN en esta recopa. Por ahora, esto sigue. Cuesta ganar una Champions. Imagínate ganar 5. Por ahora ahí alargue. Se va Samuel Javier. La va teniendo Guga. Douglas Costa. Toca Douglas Costa. Busca para Guga. Con 1 menos el flu. Guga que soltó. Ya la va teniendo Renato Augusto. Está habilitado Guga. La pide por atrás. Arias. Viene Guga. Mete el pase. Paso a Arias. Le quiere quedar a Cano. Termina sacándola. Para que vaya a buscar ahora por el costado. Jefferson Valverde que no podía. Acá la tiene Guga. Tocó para Renato Augusto. Va Renato Augusto. Qué buena para Arias. Arias al medio. Otro rebote. Está al caer el segundo del Fluminense. Con 1 menos y todo. Si no se despierta Liga. No lo encuentran acá. No lo pudieron encontrar en todo el día. Oh mirá. Anda a buscarla que estás. Agarrala que. Era de un rival la pelota Arias. Bueno, se va a venir. Mirálo a Mina. Se vendrá. ¿Alguna modificación más? No. Está mandando a alguien. A sentar Tello en el banco. Está enojado Tello. Con alguno del banco del flú. Va tocando. Guga. La deja para Tiago Santos. Martinelli. La levanta Martinelli. La tiró para Douglas Costa. Que entró muy bien. Se viene Douglas Costa. Metió el pase. ¡Penal! ¡Penal! Marcó Tello contra Renato Augusto. Y penal para el flú. Se veía venir. Ese lo tocó. Pasa que los que entraron son buenísimos. Están para un rato nada más. Quizás no están para los 90. Pero en ese rato te bailan. Douglas Costa. Marcelo. Renato Augusto. Entró Kennedy. Que es un peligro. Y se fue ya. Y sin encontrar a Cano todavía. Fluminense está cerquita. De conseguir la copa. A ver. Lo toca. Es falta. Clarísima. Es un buen arbitraje de Tello. Muy buen arbitraje de Tello. Porque no cobró el penal sobre Ganso. Bien. Cobró la expulsión muy bien de Kennedy. Y excelente en este penal. Se lo come. Lo pisa. Y no hay nada para discutir. Aparecerá Alexander Domínguez. Como tantas veces para la liga. Irá Cano. Marcelo. Marcelo. Que quiere su título número 31. A él con la responsabilidad. Mirá. No Cano. Que fue el goleador de la Libertadores. Para pegarle Marcelo. Y en qué momento llega del partido, ¿no? Quiere evitar los penales. Con este penal. Y Alexander Domínguez dice. Lo habla. Voy a ver si lo puedo poner nervioso. Por más que tenga 30 títulos. Recordemos que Fortaleza estuvo a dos penales de ser campeón. Y apareció Domínguez. Ahora Fluminense estaba a un penal de ser campeón. 43 del segundo tiempo. Con uno menos. Flu lo fue a buscar, ¿eh? Sí. Además te dije. Ahora la responsabilidad de la liga. Y cuando asumí la responsabilidad más difícil, ¿eh? Es que Arias es el que padea los penales siempre. Sí. Y la agarró Arias. Marcelo la tuvo, la tuvo, la tuvo. Para que lo charlen, para que lo hablen. Se la dejó a John. Va el colombiano, va Arias. Cuando estemos en 44 minutos del segundo tiempo, John Arias tendrá la gran posibilidad de poner al Fluminense a nada de ganar la recopa. Cómo se para, ¿no? Raro. En el arco está Alexander Domínguez. Qué gigante, qué grandote. Acá va el colombiano Arias. El penal para el Flu. La orden de Facundo Tello, el árbitro argentino. Va el colombiano John Arias. ¡Tiro! ¡Gol! ¡The Fluminense! John Arias, el colombiano. Dos para el Flu, cero para Liga. El título al alcance de la mano. Otra vez el tricolor de Laranjeiras al borde de colgarse una medalla. Qué frialdad, ¿eh? En este momento tan caliente. Lo mira el arquero, lo mira, lo mira. Ajusta el remate. Ya había elegido allá arriba. Y Domínguez que se tira con los dos metros y los brazos ahí en alto. No alcanza, no llega. Arias, que no había tenido el gran partido, termina siendo el mejor de todos. El más importante. Porque hace los dos goles. Da vuelta la historia. Y se queda con la copa. Todo listo para que mueva Liga a la mitad de la cancha. El Fluminense con este resultado consagrándose campeón. Tendrá que ir con todo Liga para buscar el gol. Para tratar de forzar los penales. Va a venir el centro. Pelota a la área de Quintero. Cabezazo de Guga. Acá la quiere Quiñones. Levanta Quiñones. Choque Julio. Mano hubo. Pero el árbitro dice que siga. Para mí hubo mano de Guga. La tiene Cano. Levanta Cano. La busca Guga. Va metiendo arriba Piovi. Acá le queda finalmente a Guga y falta. Se la tiro libre y es para el flujo. Mirá cómo se pelean con los árbitros. ¿Qué pasa abajo? Hay un reclamo con Herrera. Será por el tiempo que adiciona. Le querían convencer para que sean menos. Y Herrera dice que tiene que echar a uno. Se mete Gabarini. Termina en escándalo. Fluminense gana bien. Hoy fue mejor. Y cuando puso a los jugadores de mayor jerarquía. A los veteranos de guerra. Lo echó Samuel Javier. En el banco de suplente. Otro más. Vos también. Eso termina mal. Yo te digo una cosa. Es jugar en el Maracaná. Jugar contra todos. Tremendo. Contra todos jugás. Qué final tenemos Gustavo. Qué bárbaro. Impresionante. Porque parecía que no íbamos a los penales. Pero los cambios de Dinis. Las piezas que tocó justas. Le dieron un fútbol. Y una jerarquía a Fluminense. Porque Gansos es bueno. Pero juega muy parado. El lateral izquierdo. No anduvo hoy. Decíamos. Qué poco hace. Antes los brasileños. Con los laterales. Te metían abajo el arco. Y la verdad que Barbosa no anduvo. Y entró Marcelo con su experiencia. Ganar el torneo 31. Y Renato Augusto. Mejoró Arias. Y Douglas Costa. Marca su reloj. Tello. De buen partido. Y otra tarjeta más. Que va a venir esta vez para acá. No dale, dale. Le dice. Fue expulsado Gavarini. Expulsado Gavarini también. De los seis que adicionó. Hace dos que no se juega. No, claro. El Fluminense está ganando. Dos a cero. En la liga fue. En la ida fue. Victoria de liga. Uno a cero con el gol de Arce. Tiene que ser seis minutos a partir de ahora. El gol de Arce es polémico allá. ¿Sí? Se quejó mucho. Felipe Melo y todo Fluminense. Y acá creo que estuvo bien el árbitro. Pelotazo largo. ¿Para qué vaya a buscar Douglas Costa? Douglas Costa. Renato Augusto. Qué nombre tiene el banco. No, el Fluminense. Qué difícil es. Ah, miró el banco. Hoy había hombres llenos de medallas. Claro. Es difícil estronar el fútbol brasileño hoy. Acaba tocando. Arce qué quiere. Buscando la pelota ahora. Tiago Santos. Entró Estrada. Está bien Villamil. Otro delantero. Y un mediocampista para ir a buscar. Va a venir el envío. Ya está en el corazón del área. Michael Estrada. Lo hace Quiñones. Quiñones que juega. Richard Mina recibe. Ricardo Adé que la tiene. La domina Adé. Va al centro de Adé. Termina recuperándola Mateu Martinelli. Jugándola para que salga John Arias. Arias para que levante Marcelo. La tiraron con Renato Augusto. Que entró bárbaro el partido. Ahí le hicieron el penal. La tiene el experimentado mediocampista. Tocó para Cano. Habilitado. Está el tercero. Si la hace bien. Giro de Cano. Engancha. Maga. Cano. 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 No puede rematar. Porque le quedó la pelota finalmente. Amina estaba en offside. Va saliendo Piovi. Toca Piovi. Quiñones. La levanta Quiñones. La tira larga. Para que vaya a buscar de cabeza ahora. Y ya la dejen con Quintero. El centro de Quintero. A Estrada la quiere. El cabezazo fue de André. Marcelo. 50 de 51 tenemos del segundo tiempo. Pero por ahora creo yo. Que eso va a quedar corto. Que va a haber más. Viene el centro al área. Fabio. La experiencia de Fabio. Que se queda con esa pelota. El Fluminense fue campeón de las Libertadores. Es un digno mundial de clubes. Aunque perdió fácil con el equipo de Guardiola. Y hoy está ganando la recopa. Este es el reclamo por los 6 minutos. Ahora da 6 minutos. Le dice Barbosa. Y ahí se genera una discusión. Pero Herrera tiene a todos encima el árbitro. El cuarto. La levanta Fabio. Cabezazo de Mina. La saca. Y la quiere Renato Augusto. Ricardo Adé. El haitiano que la tira para adelante. Buscando de cabeza. Ahí va Martinelli. No llegaba Lisandro en su área. Y rebota la pelota en él. Ahí lateral para Marcelo. Se cumplieron los 6 de adición que había dado Tello. Veremos si se juegan algunos minutos más. La imagen de Joseph Alcácer. Acá la tocaba Renato Augusto. Se le fue. Habrá salida desde el fondo. Y es para Alexander Domínguez. Y cuando le dio la responsabilidad a la Liga de ir a buscarlo. 11 contra 10 con la expulsión de Kennedy. Y Kennedy dos veces expulsado en finales. Y dos veces campeón. La va a sacar Alexander Domínguez. La tira larga. ¿Para qué vaya a buscar de cabeza ahora? Tiago Santos. La levanta Ricardo Adé. El pelotazo largo. ¿Para qué vaya a buscar? Johan Julio. Viene Johan Julio. Rebota la pelota. Buga. Ahí lateral. Vaya Liga. Todo Liga tiene que ir a larga. Se apura. Johan Julio. Se apuró Johan Julio. No. No pueden ir dos. Tenés 10 primero. Un hombre menos. Dos a ser el mismo lateral. No. Habrá salida para Fabio. Acaricia la recopa el Fluminense. Mira el reloj Dinis. Y el Maracaná sabe. Que otra vez tendrá. Una copa que va a quedar para el equipo local. Que va a quedar para el que juega en esta calle. Hablamos del flu. Es paciente Fabio ahora. Ya no se apura nadie en Fluminense. Y ya está. Saca y termina. Saca y se termina. Ya jugamos 8 minutos de adición. La levantó Fabio. Y el árbitro marca que el Fluminense es el campeón de la recopa sudamericana. El equipo de Fernando Dinis le ha ganado 2 a 0 a Liga. Después de la Libertadores llega la recopa. El flu sigue dominando el continente. Era una revancha para Fluminense por la historia. Porque Liga le había ganado 2 finales. Y le estaba ganando la tercera. Y se había hablado en la semana. Incluso hubo cargadas en la playa hoy. Un avión. Con una bandera que decía. Acá está tu papá. Y había un peso fuerte. Y además no le encontraba la vuelta. Se plantó bien Liga. Hice un partido duro, difícil. Complicado. No le podía entrar Fluminense. Pero los cambios, las modificaciones de Dinis. La jerarquía de los futbolistas que ingresaron. Marcelo, Renato Augusto y Douglas Costa. Modificaron todo. Inclinado en la balanza para Fluminense. Faltando 14 minutos. Hizo el gol Arias. Por una desconcentración de Liga. Porque el lateral fue con los centrales. Y no marcó al extremo. Arias hizo el gol. Y después. Se queda con 10 por la expulsión de Kennedy. Y ahí la responsabilidad pasa a ser de Liga. Y eso es difícil. Porque enfrente está. El Maracaná. Enfrente está el equipo brasileño. La jerarquía. La jerarquía. El presupuesto. La técnica. Y los logros. Mirabas el banco. Y había medallas por todos lados. Había 30 medallas. De Marcelo. Había medallas de Douglas Costa. De Renato Augusto. Y ellos principalmente cambiaron la historia. Ya los centros de Marcelo. Los desbordes. Eran mejores que los de Barbosa. Los desbordes. De Douglas Costa. Eran mejores que los de Keno. Y jugaba con otro ritmo. Renato Augusto. A lo que ya lo hacía Ganso. Llegó el penal. La definición del colombiano Arias. Al ángulo. Lo dio vuelta Fluminense. Que gana en el Maracaná. En su casa. 2-1. Y se queda con la copa. Otra victoria. Para el Flú. La alegría de Dini. Dini que sale a festejar con la gente. Que se abraza. Que se juntan allí. Los hinchas con los protagonistas. Algo que no es tan habitual. Lógico. Pero fue Dinis. El propio Dinis. A juntarse con su gente. Con los hinchas del Flú. Fluminense vuelve a conquistar un título. Es campeón de la Conmebol. Recopa 20-24. En el Maracaná. Y la verdad. Es que. Defiende su estilo. Tiene su idea. Es paciente. Sabía que de local. Podía tranquilamente dar vuelta a la historia. Le costó. Le costó muchísimo. Pero lo meritorio. Creo yo. Gustavo. Tiene que ver con que lo hizo también. Cuando. Cuando tenía uno menos. A ver. Que dice Arias. El jugador más importante de la final. A ver. Bueno. Buenas noches. Y. Felicidades. Felicidades. Yo creo que. Que hoy. El título. Tiene un sabor especial para nosotros. Tiene un sabor. Un gusto especial para el torcedor. Tricolor. Entonces. Estamos muy felices. Trabajamos mucho. Sabíamos que hoy. Y va a ser un partido extremadamente difícil para nosotros. La LDU es un gran time. Y que vio aquí con sus herramientas a paralizar el juego. A pasear a acera. Pero claro. Feliz. Feliz por los dos goles. Feliz por contribuir a conseguir ese título. Y ahora es disfrutar. Disfrutar porque. Porque es un título que recolhe todo lo que hicimos el año pasado. En la conclusión de esa conquista de la Libertadores. Entonces. Hoy fue un gran trabajo. Y todos estamos muy felices. Parabéns. Gracias. Habla de lo especial que. Que es para los torcedores. Ganar la Liga. Por la historia. Le ganó dos finales. Ahora se tomó revancha. Y creo que lo merece Fluminense. Por lo que vos decís. Cuando se queda con 10. Lo va a buscar. Y ahí le faltó la jerarquía a Liga. Que fue un muy buen rival. Allá en Quito. Y acá también. Se plantó bien. Lo defendió. Fue muy ordenado. Muy concentrado. Pero. De repente. La empezaron a. Aguantar. Menos arriba. Se cansó Hurtado. Entró Arce. Que no tocó la pelota. Entró Julio. No pudo. Se cansó González. Se cansó Tupiñán. Que tuvo que salir. Y entraron. Jugadores muy importantes. En Fluminense. Fue expulsado Kennedy. Otra vez. Increíble. Hay que ir a buscar el vestuario. Kennedy. Volvé. Pero de veras. De veras que. O sea. Lo que digo es. Tendrá que ser expulsado. Para levantar el título. ¿Cómo es? No pudo en el. Sub-23. Pero aquí. Gana la copa. Otra vez. Pasá que allá. Convoca. Hizo el gol. A Gani. Eso. No. No le quedó nunca. A Cano. Que tenía el gol fácil. El año pasado. Este año. Por año tanto. Y este centro. Es clave. Porque mirá. Como se cierra. Quintero. Y creo que faltó. El mediocampista. Ahí. Para que ayude. Para que acompañe. Y el cabezazo del colombiano. Solito. Y solo. Pon el partido. Uno a cero. Uno a uno. En la serie. Se queda con diez. Por la expulsión de Kennedy. Y lo va a buscar igual. Con la jerarquía. De futbolistas. De un palmarés. De una historia. Riquísima. Aquí tenemos. La expulsión de Kennedy. Se tira a los pies. Zambrano. Y lo pisan. Si ese era gol. Iba a ser roja. Exactamente. Por esta. Mirá como va arriba. ¿Ves? Ahí. Correctamente pulsado. Porque va muy lejos de la pelota. Sin embargo. 86 minutos. Y acá está el penal. Lo que pasa que. Si metes en cancha Marcelo. Dubla Costa. Renato Augusto. Imposible. Esto puede pasar. Claro. La jugada de Dubla Costa. La va a buscar Renato Augusto. Que tiene otro movimiento. Que ganso. Que juega algo parado. Y lo pisa. Llega tarde. El central. No hay nada para discutir. Penal. Y cómo lo patea. Mirá que Domínguez es gigante. Es larguísimo. Fue la figura en los penales contra Fortaleza. Final que se vio en Brasil. Y ahí sabía Fluminense que era campeón. Último minuto. Al ángulo el gol de Arias. Y un festejo más para Fluminense y para Marcelo. 31 campeonatos. Será Piovi. Mirá cómo le da mérito al rival. Sabe que fue superior. Que tiene que ver con. Un poco con lo que pasó. Como en la ida también Liga fue más que el flujo. Sí, sí, sí. Tuvo su golpe hoy también. Pudo haber hecho el gol. Sí. Mirálo, mirálo Felipe Melo. No, va a estar como loco. Uy, la foto que se va a sacar en la cama con la copa. Se va a acostar con la copa. Porque a él le gusta mucho el tema de abrazar las copas. Tiene tres libertadores. ¿Recuerden? Claro. Bueno. Algunos se llevan la pelota también. La pelota cada uno. Se viene el festejo. De lo que ha sido la consagración. Del Fluminense. Campeón de la Conmebol. Recopa 20-24. La imagen de los protagonistas. De Seba González. De algunos chicos que tuvieron la chance. De ser de la partida. Y otros como este, ¿no? Tenés a Estrada y lo ponés un minuto. Lo que pasa es que salió a jugar 4-1, 4-1. Con un delantero solo. Furtado. Después lo cambió por Arce. Y ya cuando iba perdiendo, Estrada, ¿no? Para gancha. Aria fue el tercer mejor jugador del Mundial de Clubes. En diciembre pasado. Y hoy es el mejor jugador de esta final. No había participado mucho. Pero ha sido determinante. El gol del empate. Y el gol de la Copa. Las imágenes. Los protagonistas. Sí, sí, bien. Me gustó Tello. Muy bien. Bueno, aquí están los campeones de esta Conmebol Recopa 20-24. Cano hablando con Piovi. Cuánto ascenso, ¿no? Del fútbol argentino. Cuántos jugadores que arrancaron muy de abajo. Ahora sí. Se va a venir la imagen de Zanini. De los hinchas. Del Flux. Después de lo que ha sido esta consagración. Y hoy Río de Janeiro estará de fiesta por uno de sus equipos. La cargada del avión hay que hacerla después, no antes. Pero bueno, es un poco el folclore también. No va. Digo porque hoy en las playas se vio el avión alquilado, contratado por... Pero los brasileños son de hacer siempre en la previa ya. Si es que la ganan ellos, los duermos no. Ah, bueno. Pero Miguel lo hizo. No, no importa. No hay que hacerlo. Yo no hago nada más. Y Liga tiene argentinos. Al suegra, hay Piovi, Navarini. Vean cómo lloran los chicos. El que estuvieron cerquita. Estuvieron a un minuto de los penales. Alejandro Domínguez que lo mira acá y le dice, todas, todas vas a ganar. Ahí está el presidente de la Confederación Brasiliana de Fútbol, Bernardo Rodríguez. Y Dini, ¿no? Sí. Qué personaje particular, Dini, hoy para el continente. Sí. Ahora tiene un presupuesto alto, ¿no? Entró Douglas Costa, Marcelo y Renato Augusto. Ahí le dan el premio a Cano. ¿Qué premio le dan? Dini, Dini, cantan, ¿eh? Yo te digo, yo sé que a mucha gente, vos el partido pasado dijiste algo que es muy cierto. Que si vos te sentás en la platea, o en la popular, y empiezan a tocar dentro de la liga chica, decís, no tenés ganas de sufrir. No, no. La verdad que no. Ah, le dan, este, una copa, una mini copa libertadores, una réplica chiquitita, pequeña. A Germán Cano. Que fue el goleador de la copa. Hizo 12 en 13. 12 goles en 13 partidos. Un imán. Pero pensaba en esto, cómo... Cómo defiende su estilo. Qué bárbaro, qué equipo que tiene. Sí, hoy no lo hizo, hoy no lo hizo porque el rival no lo presionaba arriba. Es cierto, pero nunca, nunca resignó su forma. Y lo bueno fue que lo mostró cuando tenía uno menos también. Sí, sí. No, no, ya cuando... Era una caldera el estadio, ya... Se quedó con 10, te dije, le va a costar la responsabilidad a Liga, porque Liga estaba preparado para otra cosa, no estaba preparado para atacar. Una lección que no había... Realizamos ahora... Aprendido. Reconocimiento a los árbitros de esta gran final. El reconocimiento para Tello. Creo que Tello es... El mejor árbitro del fútbol argentino por... Porque a nivel internacional es el que más da la talla, ¿no? Está claro. Es uno de los árbitros que compite para ir al próximo Mundial. Estuvieron muy bien los árbitros, ¿eh? Porque para mí la de... Ganso no fue penal. La de Kennedy es roja. Y el penal a Renato Augusto está claro. Y todo acertado por Tello, no hizo falta el VAR esta paleta. Y las sensaciones que no... Que creo hoy, ¿no? En general... Porque hay que marcar algo. Cualquier árbitro ante esta situación, creo yo que hoy hasta hace un arbitraje localista. Eso fue... Muy bien. Impartió justicia. Acertó en todas. Muy buen partido de Tello. Se saca foto con Domínguez. Esta foto... Es la que para los árbitros después terminaba. Es importante, ¿no? Para lo que viene. ¿Y mañana que hacemos pileta o tenemos que volver rápido al fútbol argentino? Bueno. Ahí está. Verán quedarse un día, ¿no? Y el hijo de Marcelo... Y bueno, habrá visto algún comento del padre, ¿no? ...de la Liga Deportiva Universitaria de Quito para recibir el premio de las manos del presidente de la Conmebol. Ahí está. ¿Qué tiene que festejar Liga hasta acá en las grandes veladas del fútbol? Fue campeón. Y hoy dio la talla, dio la cara. La realidad es que Liga es un equipo que se lo nota competitivo para lo que viene, ¿eh? Va a ser... Un buen equipo. Sí. Y mirá que se lleva. 900.000 dólares. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal después de haber embolsado un premio importante por ser campeón de la Conmebol Sudamericana. Donde estuvimos, Gustavo. Claro. En Maldonado, en Punta del Este, allí con la consagración ante Fortaleza. Y perdió en el último minuto contra un equipo poderoso. Con un presupuesto enorme. No sirve, muchachos. Esas son campeones. Aplaudan. Hay que ser buen ganador y buen perdedor siempre. La entrega de medallas para el subcampeón, para Liga, que tendrá por delante un año con mucha competencia. Ganó tres torneos el año pasado. Y Dini, que se mira a la cámara, ¿no? Es un personaje. Es un personaje. Para mí, espectacular. Y lo aman, ¿eh? Y claro, le dio a la Libertadores. Yo creo que esta la disfruta más que la anterior. Porque la otra era en el medio de lo que era su salida de la selección brasileña. Estaban en Fluminense. Dirigía un día. Un día hoy iba al entrenamiento de Brasil. Otro día al entrenamiento del Flu. Una cosa me era rara, era. Era un día bárbaro. Pero para Fluminense, ganaba a Libertadores, que tenía Flamengo. La tenía Flamengo. Le faltaba aire. Y me acuerdo la copa que gana Corinthians. ¿Te acordás? La tenía San Pablo. La tenía Palmeiras. Hurtado hizo un buen partido, ¿no? Hizo lo que pudo arriba solo. Yo creo que lo podrían haber acompañado. Bueno, no sé si acompañarlo. Pero tal vez haber tenido Arce más tiempo. Haber tenido Estrada un poquito más tiempo. Bueno, son cuestiones futbolísticas que obviamente Liga tuvo la chance hasta casi el final de poder ir a la situación de penales. Pero mismo cuando quedó con uno menos, Fluminense, Liga mantuvo su postura. Un abrazo cariñoso del presidente Tomínguez al paraguayo Arce, recién. Ha entregado las medallas. En un rato la premiación al campeón. Y le vamos a entregar a Germán Pavlovsky y toda la banda en un rato, ¿no? Porque F10 hoy se tinie también, ¿eh? De recopa, de fútbol. Todo tenemos, ¿eh? Cuántas novedades que hay en la noche. Ha pasado de todo hoy también en el ámbito deportivo. Para los futboleros es un juego muy especial. Pasó Colo-Colo. Quedó eliminado Bode Cruz. Pasó Trindense con el Nacional. Tremendo lo del equipo. Fue un aguayo de visitante. Ya lo había hecho Nacional ante Atlético Nacional de Colombia. El equipo de Pupido. Joven el presidente de Fluminense. Sí. Muy joven. Y ganador. Ya metió dos títulos importantes. Y jugó la final de Mundes de Clubes. Y se lleva 1.800. 1.800 no alcanza para pagar algunos sueldos. No, no. Eso es verdad. El Fluminense tiene un armado importante. Igual te voy a decir una cosa. No es Flamengo igual, ¿eh? No, pero esto es el semestre de un jugador, ¿eh? Pero alguna figura está... Tiene un presupuesto enorme, ¿no? Le apuntan a la Copa de Brasil, a la Copa Libertadores. Brasileira o estadual. Los jugadores del flúo. Que van a ir a buscar su medalla. Y Lini, que es un personaje fantástico. Va a recibir su medalla. Un entrenador que logró llegar a la gloria. A la Libertadores ahora en la continuidad de esta recopa. Después de haberlo intentado con sus métodos, con su estilo, con sus formas en otros equipos. En algunos le fue mejor que en otros. Pero en ninguno le fue mejor que acá. No, claro. En el Fluminense. El San Pablo estuvo cerca. Pero acá ganó la Copa Libertadores y la re-copa. Y las dos en su casa, además. Que tiene un gusto especial con su gente, ¿no? Para los jugadores a recibir la medalla. Los del tricolor. Carioca. El equipo de la Aranjeira que obviamente tiene. Otra alegría. Otro título internacional. Y Germán Cano. Lo que vale Germán Cano para este Fluminense. Lo que significa Germán Cano. Qué bárbaro. Qué espectacular. Qué goleador, ¿eh? Un saludo al Cano José, representante. Me habla de Cano desde que tiene 18 años. Estamos en la pantalla de ESPN con la consagración. Cómo están los celulares en las tribunas, en las plateas y en las populares del Maracaná. Retratando este momento. Para la re-copa del Fluminense. La querés, le dice. Marlo. ¿Qué pasó por el Barcelona? Sí. Bueno. Así está Marcelo. ¿Alguna vez se subió en el escenario, no? ¿A recibir el premio, Marcelo? Qué bárbaro. Y después será la leyenda FIFA, gente, ¿no? Es de esos monstruos. Andrés, el capitán, que terminó como capitán, pero el capitán de este equipo es Felipe Melo, ¿no? ¡Felipe! 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 De llevarla para sus compañeros. Ya se viene. Muy particular. Este es un personaje único. Ahí está Felipe Melo. Alejandro Domínguez le dará la Recopa Se la va a Adana, Felipe Melo y André que terminó como capitán Diniz en el medio Y el Fluminense es el campeón de la Colmebol Recopa 2024 Con dos capitanes, André y Felipe Melo Cada uno con su brazalete Le dice al entrenador, esto también es tuyo Al equipo técnico, a la producción A ustedes que nos han acompañado Seguimos en ESPN ESPN en la continuidad Luego de la consagración del Fluminense Gustavo, ha sido un placer El placer ha sido mío, Diego, gracias Chau, gracias por todo Fluminense es el campeón Amstel, sponsor oficial de la Colmebol Libertadores Mercado Libre Sponsor oficial de las competiciones de clubes de Colmebol Mercado Libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!